canal y esta vez les traigo un directo como vieron en el título los que ya comenzaron pues va a ser un 24 horas ay perdón, me oculté el micro, si va a costar mucho hacerle los 24 horas pero bueno aquí estamos con intentarlo comenzarlo y desde ese punto vamos a esperar tantito a que se una el Roy Shark esperenme chicos voy a invitarlo al grupo para que se una el Roy Shark osea ángel y bueno vamos a empezar vamos a comenzar ya saludos a la persona no no voy a dormir bueno no se la verdad si voy a dormir ese retrocrack ese vato bueno vamos a empezar con la transmisión un vesico al Zafirutube, ah mira salieron los personajes de Twistory yo se ya se no se menso a mi agréguenme como amigos si quieren que juegue con ustedes ahí cuando quieran pues ahí agréguenme mientras vamos a calentar en un creativito a ver para que se ponga buena la cosa deja invito a la Ray Shark ah no alcance, aguanten deja un vito para que se una el Directed Home ya dije me agregan amigos ahorita para que empieces deja invito también a Leo le voy a le exceden que para que estén también en el Directed Home no que te pasa Zafirutube es un canal cristiano por favor no veinticuatro horas tu puta, no, 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 no es cierto veinticuatro horas voy a cansarme cuídate espectadores chica va, comparte aquí haciendo directico ay, 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 ay aguanten chicos luego se ve cambio de idea de audio que enseñeo ¿cómo realmente? se me han unido a ver esperenme ah, la 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 el da 4 no está on el da el da es el da ap vamos a calentar la conducción si eres ese si pero aquí deja el restaurante la isla descripción permisos para calentar un poquito la construcción y empezamos a jugar que que pasa Edu me da huevo hacerles 24 horas pero aquí estamos como mecos haciéndolos ¿verdad? vamos a equipe una no lo tengo pensando en construir mal no iba a comenzar desde las 8 el directo pero me dormí soy un pedazo de de cosa si como sea si quieren invítenme al clan y de ahí vamos no creo que no voy a dormir pendeja haciendo 24 horas si sabes que perdón por eso chicos es que son son un bien 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 contagios es que no sale es que no sale intentando calentar haciendo los movimientos listo me esperas wey ya quieres ir a mamar ya sabes que chicos les voy a silenciar porque no nos dejan escuchar yo estoy calentando construcción para ir caliente ya o sea para meterme chido a las partidas y si 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 sabes que ya adiós no no es cierto hace rato me quedé dormido por eso no es que es que es nuevo ya dije si ese suena un chingo es que lo tengo muy pegado al micro y por eso suena un ansel que me quiera agregar como amigo ya pues ahí agregame para que juguemos unos unos pdps lo que quieran y para que me lo vayan masticando no es cierto aquí se el smg quien es ese dato ya se salió el smg no gracias enriqueche si vas a andar insultando mejor no ok mande reto crack si quieres voy a invitar al enriqueche a jugar un pdp no hace falta que se una porque ya le jugué a call of duty con su amigo el edu nunca juega con nosotros porque le caemos mal déjalo de silencio este no este no era verdad era este es cierto gaby no me caes mal mira pues ya gaby ya lo gaby ok gaby perdón yo no te estoy sin duda no me caes mal gaby cuando dije eso nada de cabo nada no es cierto chicos es pura mentira es pura clisbiter voy a poner el título le caigo mal enriqueche le voy a poner en el título en el silencio es al edu dile lo mismo que te dije si quiere decir algo a ver chicos aguanten que estoy cortando mucho el directo por estos vatos güey porque cuando dije que me caen mal ustedes imbécil que no digas groserías no digas mis días canal cristian cristian perdón perdón sorry lord gaby cuando dije que me caen mal amiguitos yo nunca he dicho eso otra cosa es que me burra este juego y no me quiero ni pero no me caen mal la sensibilidad si la tengo alta en la construcción pero gaby imprítame que está en privada eh les gustaron mis rolas que cantáis no ya vete a bañar ya vete a bañar edu por favor voy a bañar ya ya cállate te voy a silenciar otra vez al churro ya ya lo silencié otra vez chicos ahí deja envito al pidio no al pidio pon chino verdad no no me uní estaba calentando ¿a dónde te fuiste Gaby? me uní me uní contigo yo me uní contigo no pues no sé qué pasó el quique a ver voy se movió pentagonice chicos vamos a jugar con un papu pro que es el Enriquecha sé que me va a ganar pero bueno voy a intentar ganarle malo este malo a ver deja silencio de silencio este vato despojamos unos dudos que te parece el quique de Enriquecha es que el veraz no me gusta guardar ok a ver vamos a jugar el nuevo modo el papi Gaby digo quique ya vente a bañar ya vente a bañar es que estoy sudando ya señora ya señora me vayas a bañar por favor señora les pongo la del pana no 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 te silencio te silencio te silencio te silencio ya me voy a ir a bañar ya no vuelvo como baño córrele vete lárgate a bañar córrele córrele 62 comentarios se pasaron de rosca pero solo hay 3 personas me vale pit no vente la mía está más chida no cállate tú no sabes ponerle las opciones chidas así se pone tú no sabes quitarle el que es esto que es esto que es esto es que he visto todo esto puras negreses puras ay va bien tú miren cosas cállate oigan si no sabían el cabez negro si soy muy negro y estoy orgulloso de eso sabía y también pues tiene la cabeza cuadrada y el kiki está a bordo como les digo no antes ya no ya no ahí por si ahí por si se encuentran un panzoncito hace un año que esté cachetón y que esté como cabeza redonda es el enriquecha no 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 como creen no como creen al más guapo al más guapo que han visto en su vida al más guapo así soy yo así que ay no manches ah pues vamos a poner pvp ya hace tu llama ya hace tu llama a ver usted se me calla que el control se me está descargando ya me quede te promete digo el reto crack te está retando un pvp mañana a mi a ti va a ver donde dice retro crack se prendió esta mierda mira gaby ve mi pantalla digo muéstrales mi pantalla para decirles aguantame que me falta yo me pongo un chufusil verdad el chufusil yo wek la nueva arma y ya a ver que construye que construyas mira que si le no se puse las configuraciones pero se me olvidó poner las configuraciones dice que se la vas a pel dice que se la vas a pel 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 pelamplo es que se me olvidó poner el me te vas a ver ah puse color cian en el mapa a ver a ver time of day le voy a poner a las 7 porque a las 7 es el día perfecto es el este perfecto para ver esto para ver bien veo mi personaje veo mi personaje verde a ver la caneta ok a ver a ver a ver a ver yellow ok bueno voy a construir como construya construya en 3 cuando den un caramelo blue así se ve chido voy a construir como antes construya como así ah soy verde andame en un comentario wey que decía ya cállate vete a bañar vete a bañar vete a bañar pues vete vete al baño por favor adios señora oh que es eso que es eso oh brilles puros negreses apuros tú ajajaja uuuuuh 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 a ver a ver yellow no blue no green no red ah se viene picardo eh como si fuera de él a la madre así lo voy a dejar listo pásenlas ah se ve bien chafa se ve bien tú pero voy a poner ah creo que se lo puedo dejar en blanco cinco segundos a ver a ver ya ahora si maxel empty shields eeeh no se encuentra no eeeh 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 ya me confundí ah ya eeeh infinitamos eeeh 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 aaaah aaaah harvest style que es harvest style save the world save the world que rayos por que tengo que es harvards is like como se llama A ver, a ver, a ver, Battle Royale, yo voy a poner Battle Royale, a ver, a ver, Harvest Multiplayer, ¿qué rayos es eso? ¿Aló, building, yeah, building, Candlestary Environment? Sí, Francesco, Virgolini, Niu, ¿Voy a llamar a los de todo el mundo? No, de todo Italia. Oye, ¿desde cuándo le pusieron tanta configuración? ¿Hace cuánto que no jugó Fortnite? Hace dos meses. ¿Imunity time? ¿Qué es inmunity? Ay, ay, ay. ¿Imunidad? No me digas, Gaby, estoy seguro que se me... Sí, sí te digo. Pendejo. Calle, 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 calle. Calle, calle. A lo humano al respaldo. ¿Qué es a lo humano al respaldo? O sea, sí sé qué significa en español, pero no entiendo a qué se lo fiere. Oye, ¿por qué cuando puse 24 horas se metieron en friega? ¿Cuándo es un directo normal? No, es que te digo por qué, te digo por qué yo lo puse para burlarme de ti. Siempre, ah, que siempre construyes, uh, que se, uh, 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 te la está aplicando, no, 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 que te, uh, uh, la, la, allá, uh, que la, que el reto crack, sí, sí, es que va a haber tormenta, que el, que el Fer se la pez, que se la pez, siempre construye así, y, ya empieza, y, Sí, 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 ya empiecen, ok, en fin, empiezan ya, es el Edu, ¿verdad? Adiós, Edu, listo, ay, ya empezó la peleita, pues no me ha, uh, ay, qué rayos, ya me quito 20%, ya vayas, te huele feo, uh, sí, huele feo. Le hayamos puesto respawns, güey. Ey, mi, 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 esta está en la tormenta, no lo voy a poder agarrar. Pues a ver, déjala, destruyo. Ey, oye, está en la tormenta, mi, llamo. A ver, a ver, finalízala, déjame poner respawns. No le pongas tormenta, Gabi. Es que te queda más chido con tormentita. Es que, pero se está moviendo, que se afuera, que no se mueva, ¿no? Pues no se puede poner que no se mueva, vato. Ah, que le silencias al Edu. Que si sigue estar, si sigue estar haciendo... Que dice que si sigues haciendo eso, que ya no, Edu. Listo. Pero es que ya se fue también. Ah, bueno, me vale pi... Pues yo la puse bien. Yo la puse bien, otro. A ver, pues yo la pongo, yo la pongo. Ah, la puse un poco... Ah, sí, cierto, la puse un poquito afuera. Gracias, abajo del mapa. Pues, güey, es que puse abajo la tormenta para que no la destruyamos. Espera, y... 66 comentarios. ¡Adiós! ¡Miu, un volván chico! Aquí está, mira, esta... Yo la vi. Aquí está. Aquí está. Casi me muero. Ah, esa. La voy a ver. Ahí está, justo. Eh... Inciado... 10 metros. En... Ay, como 10 metros en la final. No, David. No... Sí, la verdad es que... Sí, Fer. Voy a esperar que se espere... Bueno, más o menos. 30 segundos para que se mueva. Bueno. Sí, está. Wow, estoy viendo cómo se mueve el pasto. ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Y eso qué tiene? El pasto. Se mueve el pasto. El pasto. Mira. ¡Uuuh! Veo ponis. No, lo siento ya. ¡Uuuh! ¿Qué? 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 Habíamos puesto responsa otra vez. Como el directo bien tonto que hiciste jugando con Gran Franda. Ay, como... Ah, sí. Era la primera vez que lo conocías. No, no es cierta. No, no es cierta. No, no es cierta. No, no es cierta. Ya te habías emocionado. No, no, no. No, cállese. Usted cierra... Yo hasta te lo recomendé. Cierra el hocico ya. Y fue un error muy grande para mí. Sí, ya sé. La verdad es que... Maldita sea, te abres la llama o te abres, puerca. Y tú también haces directo. Bueno, 24 horas. Para que te vean también desde a ti. La preste... No. No. Yo juego en tecleo de rato. Ah, pues con razón, control y están... Chido porque... Control. Solo que como hace mucho que no juego. ¿Qué? Ese piso... Pared... Placa. Placa. Ay, no manches. No me acuerdo cómo jugar. Hacen bien que no jugaba. Placa. ¡Au! ¿Qué? Se me volvió a la escena. ¡Francesco! ¡Tú es golini! Ay, me atrevé. Ay, ay. Edito del pito. Perdón por la palabra. Edito del pito. Chinga tu madre, pendejo. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga. Chinga tu madre. Chinga. ¡Uy! ¡Ay, no! Mi vida está en riesgo. Mi vida está en riesgo. ¡Uuuh! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Ya, Quique! ¡Era mentira, Quique! ¡Era mentira! ¡Quique, era mentira! ¡Quique, por favor! ¡Quique! 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 ¡Guate! ¡Guate! ¡Me di cuenta cuando volteaste eso! Además, sí que ando súper frisísimo. Hace mucho que no juego, ¿eh? Ya sé. Y no, no, no lo crean como excusa porque es verdad y Gaby lo sabe. Sí, no ha jugado. Siempre juega Call of Duty. Por eso... Con el Edito, con un niño que estaba blanca, ya que se fue a bañar. Que los estábamos silenciando. ¡No, no le di! Bueno, sí, por eso. ¡Ay, Gaby! ¡Ay, Gaby! ¿Qué te estoy haciendo para que subas hasta aquí? ¡No sé! Me lo pegaste tú cuando eras un crack construyendo, pero ya no me... ¡Ay! ¡Ya, ya! Era mentira, Quique. Por favor, era mentira. Ya, Quique. Sigue. Estoy haciendo el mismo. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No manches, voy a morir. ¿Para qué me metí ahí? ¡Excusas, excusas! ¿Quieres que fue con control? ¿Quieres que fue con control? Pues, yo no sé. Sí, el reto crack, sí, yo no. No me mates, no me mates, no me mates. No me mates. ¿Cómo los otros? ¿Pero tú cuando vas a ser uno de esos? ¡No me salió! ¡Ay! ¿Te digo cuál es mi problema? En el color theory yo tengo saltar con el R3. ¡Ah, sí, cierto! Apuntar con el R1 y disparar con el L1. O al revés. ¿No me paro? ¡Ay, no! Se pudo haber dado un tiro ahí. Pero me... No, 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 no. No puedo jugar con control porque como... Me equivoco de controles con los de... Digo, con los de... Call of Duty. ¿Qué? No, es que con control, si se construye es bien perro. No estoy jugando con control. ¿Estás jugando con PC? Sí. El Gaby. ¿Estás jugando con PC? No estoy jugando con PC. Edwin, bad bitches. Ya me bañé. No manches, tan rápido. ¿Tan rápido? No manches, nada más. Para mí que te... Enjuago la cabeza, nada más. No, nada más. No, nada más. Me bañé todo, nada más que traigo mi culo mojadito. ¿Qué pedido? ¡Cállate! No, no, no. Ya se me cayó. Ahí vengo, voy. Dejame seco. ¿Qué? ¡Cállate! O rayos, que diste, o rayos. ¡No, no! ¡Uy! Casi me voy a tromentar. ¡Ay! Bueno, adiós. Soy Vegetta. En petición de un amigo que se llama Salvador, voy a decir esta intro. ¡Hola, chicos locos! Listo. Ahí mira, pues, el Gaby. Sí, así me dijo que dijera. ¡Ah! Me cogí. ¿Qué malo es el Gaby? ¡Ay, te gané! ¿A cuántas kills llevas? Una, pero yo te reventé cuando ibas en el aire y tú no puedes hacer eso porque te meterías a un chef. No puedo recargar los cafetos, no tengo ganas. ¡Uy, cabrón! ¡Ah! ¡Uy, cabrón! Tengo que irme a mañana y me van a regresar a mi otra cuenta, así que ya se van a venir directos con mi otra cuentita. No, el jueves, güey. No, el viernes. Uy, ha que terminar esa zona y ya. Eh, nos vamos a... ¿Cómo se dice? A unos crimes. A unos crimes. Sí. ¡Uy! ¡Una enigma! Sí. No manches, que te quite como ciento y algo. Te quite como ciento y eso. Nada más que no tengo nada de buena puntería con los fusiles, así que... Mi control ya sé, Fer. Sé que te cae a estar mucho en mi control, pero es el único que tengo. Y bueno. Mejor escucha mi teclado a moverse. A ver, pícale. Ay, espérate. ¡Uf! ¡Mira, escucha! A ver. ¿Qué escuchaste? Sí, pero son los mejores los de control, Quique. Claro que sí. Nada más el teclado porque le piqué todo a lo loco. ¡Venga, Gabi, déjame! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué malo, güey! ¿Cuántos kills llevas, Carlan? Cuatro. 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 Vamos empatitos. ¿Cómo empataste tan rápido? ¡Empatitos! ¡Empaticos! ¡Vamos empaticos! ¡Mande! ¡Empatitos! ¡Ay! ¡Mande! ¡Mande! ¡Me hace matar! Mi celular se cayó y se le salió la pila, güey. Digo, ahorita vengo a vivir así. ¿Me escuchaban el video, verdad? Sí. Sí. Placa. Ah. ¿Qué escuchaban, güey? Es que eran puros gritos. Por eso. Sí, ya sé. Ay. Ahí vengo. Mi celular. Vamos a seguir, güey. Quiero que enseñes nada de costo. Yo quiero que enseñes nada. Ok. Así construye, chicos. Pues chiquense la desgracia que voy a hacer. Ay, no. No tenía recargarla. No tenía recargarle su fusil y te quería disparar. Bueno, ahorita vengo. Voy a ir a cenar. Voy a acabar la partida. Falta que le duce una. Para hacer unos videos con él contra mí. Sí, ya sé. Construí bien chido, chicos. Mira. Sí, mira. Fede. Mira el control. Mira. Hasta le estaba plumbando al churro. Chicos, ahorita vengo. Voy a poder algo. Para las 24 horas. Voy a poder azúcar. De acuerdo. Por azúcar. Por algo con mucha azúcar. Para poder aguantar. Ahorita vengo. Adiós. Ahorita vengo, ¿eh? ¿Dónde es? Aquí. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Adiós. Ahorita vengo. Gracias. 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 A ver, va a venir, banda." Que gacho. Mata, ay, tu mentir mojo. Eh, Edu, ¿qué fue lo que dijiste? No te hagas? Ya llegué, chicos. Ok. Helele, chicos, Si sabes que tu mamá tarde o temprano si no te hace que te desconectes te va a apagar la play verdad? No, ya la conozco Ella se me dijo así que ya la me Oye No tengo teléfono ¿Hace aire en tu casa o está todo sofocado? ¿Eh? Que si hace aire en tu casa o está todo sofocado Mucho, mucho Porque si la play dura mucho wey Si las ruedas no soportan tanto calor Que si te puede apagar por sobrecalentamiento Tiene mucha luz, no te digo aire Oye te puedes salir e invitarme Ahí voy De hecho está en público, ¿por qué no te vienes? No me deja A ver, déjame salvo A ver, espérate ¿Te vas a quedar todas estas 24 horas o te vas a ir? Te vas a ir, perdón 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 Si Ya compré Wey Compré un buen de barras de chocolate ¿Sabes que chocolate te da dolor de calderón al bar? Te digo chocolate Compré un buen de cosas de azúcar pues Así como un buen cochinadas Puede dar diabetes No, no es cierto No No, no compré nada Ya se nomás compré dos botellas de Gatorade Si Ah bueno está bien Porque si es de Así como de vibración Y aquí te puede dar 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 Te puede desmayar wey Si, ya se Me da algo recomendado para los niños ¿Me puedo desmayecer? Para menores de edad Dije desmayar Por eso Dije desmayecer Por eso Aido no me puedo unir contigo ¿Qué juega? ¿Qué nace conmigo todos? Invítame Yo no quiero perder mi game con Fortnite Es donde nos vamos al pod A ver A ver hay que jugar un escondite A ver pues Invítame no Fernan Floleo ¿Qué? Gaby ¿Dónde? Únete Yo los invité ¿El Fer está bien? Si Está en público mi partido El Fer es bien malo Te gana Te gana Y ya se da igual El Fer es malo Fer hoy te da juego contigo Y se crea mucho el Fer Se crea mucho Y es bien malo And No 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 O Este caso murió ¿Qué pedo? Este caso murió Sí suicida No se murió se suicidó Eh Eso eso dije Pero suicida y no se puede hacer otra cosa diferente y eso siempre se fue filmado de que se suicidó pero de lo que se cree y yo voy a nacer ahí voy notificaciones si jugamos esto se me del 1 al 4 jugadores dificultad media de enrichment se me a ver déjame voy a seleccionar modo de juego quiero el muñeco de de toy story que salió en la tienda es el toy story wey bueno es un soldadito si mon osea wey no esta ni siquiera ni siquiera es colaboracion con toy story wey ya se pero se parecen a soldaditos nomas digo de dos soldaditos de caca por son los soldaditos de caca 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 no si nada mas yo ahorita wey pero el perro ya se fue ah bueno jajaja un dedo el que invité 3 veces y el gabi esta aquí conmigo y le dicen que mañana un QP me la vas a pelear siempre contigo es asi ya empiezanero sigue siendo igual de castro osea chinga tu madre a ver que dijo que wey me esta castrando su control ya basta la sensibilidad con su razon fallase el sniper wey mi clan vas a tener que entrar con si y el otro lider ay wey el otro lider ya se quien es es sebastian wey es malo si? es malo? si lo conozco wey si ya se si edu ni yo ya no jugamos bueno yo ya no juego tanto como el edu porque el edu si es jugando por el edu el edu no mas juega despues de las 8 de la noche que es cuando todos mis compas estan jugando por mi pecho y es cuando el pinche quiche se va yo no el pinche juega a las 8 o que no yo no muero a las 10 ay si pues bueno despues de las 10 ay bueno el davi y yo nos vamos a meter si mon pero ademas Fer talves me gane la verdad no digo nada porque el que yo ya no juego ya se que tu tampoco pero ni siquiera lo estas viendo wey los nicos pendejos eres yo se pero por eso dije si ah no si lo estas viendo los pinche luke pendeja pendejo ya cállate ay perdón si mon luego ya me pusieron ya me pusieron un strike en un video pero aqui como que edu osea no manches edu el fanta me dijo que esta que me hiciste cosas y todo osea de mi ya no me cae bien desde que dejaste de jugar osea no se importa y ademas no es que digamos que me importa ni siquiera conmigo hace mas Por reiniciar tu fornite Ya lo reinicié por eso, osea me está cargando ¿Qué es esto? Mira balas, justo lo que quería Yo no fui Yo estaba tomando agua Osea al Gaby le apareció que victoria A mi tambien apareció victoria El Gaby lo tiene en español El Gaby, el Gaby, yo lo tengo en ingles Yo tambien ¿Qué? ¿Porque la estas finalizando? Hey, ay Gaby ya Yo no estoy haciendo nada El Gaby no es, el Gaby no es Ni yo ¿Quién es el? ¿Quién es el Klee? No se que El que? El Klee Es el Edu, si se No se El China Quintero No se Ah es un amigo del Gaby, el teléfono es bien malo Una vez jugué con el y el Gaby Ah si es cierto, si Por favor Que se fue porque andaba diciendo cosas Jajaja Entonces salte, digo Gaby salte de ahi Eh, ahí voy No te preocupes Después, ve que es el Sharper Ah que chido, estoy logrando en mi cuenta del Epic Game ¿What? Eso no es normal Edu Jajaja Si, se la banearon No, porque Una cosa es bloqueándome Si es entrando a mi cuenta Y otra cosa es deslogeándome Que salió todo Si, no, cállate ya Jajaja Tenga risa Jajaja Te debería agarra Te debería ver Eso Jajaja Ay que andaba con esto No te preocupes mamacita No habrá filas pero si caballero Tienes una foto del Teletuby Amarillo El tirado y siendo meta wey Es aquí Gaby vete Del Tinky Winky Jajaja ¿Te saben los nombres? Si Si Eh que rayos Ey Gaby ven 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 No te creas Gaby Por aquí no es Si es por aquí No manches no me deja entrar Ay que monita Ay que monita Acaba de dronar lo que hice Eh This land is big and effective Dice que estas islas Fueron infectadas por un malo Que no se jajaja Ey no Espérenme No Hay dos cofres Yo voy a abrir uno Y tu abres el otro Ah si a mi me di como el chiquito Perdón No hay un buen de cofres Hay un buen Digo bueno no Dos cofres pero con un buen de cosas Historitas El que estas viendo este tipo El que el video que estas viendo en directo F***me 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 Es una estética wey Es un canal como con 300 suscriptores Quien sabe que En el que se vio un gameplay de terror Un vector de terror Es que se parece mucho a Etica Si o no? Ahí Ah si No mas porque es negro Ahí esta F***me Eh lo puedes terminar por favor Acaban de iniciar wey Uy No F***me F***me Si porfa Andenle Finalizala Que la finalices Ma ya te vas a dormir No Si ya te vas a dormir Jajajaja Jajajaja Madre ya me he empezado a dar miedo desde las 9 de la noche Jajajaja Jajajaja No lo he visto esto Pero de los cagados por ejemplo Yo no acargo ni a uno que me cagé Y eso que es Por eso? Ay ay No lo mire Dross no da miedo Dross si me estas viendo me la c- Mira el que da miedo El que da miedo O el que daba Era dos por seis Ese? Ay tío mami Ese wey con su puta niña tuya no te cagabas Ya se Pues yo agarre 6 pistolas Digo Si Y yo agarre 4 Ver Gaby explota eso Si wey O Gaby explota Plac Chequense chicos soy el mejor en parkour Si yo soy 1 Si yo soy 1 Ya vete al factors Noo Eso es bien malo en parkour Ya llego yo Se no he llegado No Ya ver Jajajajjajaj Ah ok que bien si ya se fue cállate no grites no puedo brincar ahi son mis me mataron ay no puedo subir de aquí eso es bien malo en parkour hay hay un chico ahora para donde soy pepa hay un buen de zombies aquí no van a poder pasar soy pepa a ver gaby se la carnaval no a ver gaby va a ser tu primero por qué placa 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 pasa gaby el gaby jajaja en un castillo adentro si y aquí se la trampa verdad pfff no vi la trampa como si no otra vez ahora que tiene que entender ya ahi voy que como bajaron eh no 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 casi me mato casi me mato no 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 por aquí no por aquí no 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 puchín troles que 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 estás haciendo donde no hay hay que repararse oigan donde andan neta pero todos los contos sígueme hay que hacer un día ya no el colegio Traigo un chorón helado Espérate Kike Me mate Te matas Ilegable A ver Vuela algo y por el Ah por aca por la derecha Por la derecha Por la derecha No era Edu pase por aqui Es que no se si por ahí es Asi que Era por aca chicos Si era Edu pero tu te moris No es cierto no era por aqui Bueno chévere Ah si si era por aquí Me mate una tormenta Que rayos Si la verdad si Kike Digo Andres Para mi que por aquí ni es Oigan, nadie se dio cuenta de esto, ¿verdad? ¿De qué? De esto, vengan No, mamá A ver, entonces, ¿dónde es? No sé, porque por abajo no es Por la izquierda no es, por la derecha tampoco ¿Seguro que no es donde está ese muñeco de nieve? No, porque ahí dice Fue ese troleado, x, x, x Ahí se tira Ahí se tira Dice, ¿cómo? Por eso que está cerca ¿Tiene que ver? ¿Se había algo? Dice que vengan, que te acerques más Por eso que está cerca ¿Qué trances? No, si está cerca, es que te acerques más A ver, voy a salir, voy a salir, voy a salir A ver si Me tiro antes Si es por afuera o Si nos trolearon aquí, todos bien traigares Sé que va a ser por aquí Ya sé por dónde es, ya sé por dónde es ¿Por dónde? Vengan conmigo, antes de que muera No, yo me caí y me morí A ver, Gaby, ¿por dónde es? No Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Mira, ven, pasa el por ahí, pasa el por ahí Eso Maldito Edu, quítate Quítate ¡Huerca! Persígame Vamos, como Vamos todos allá En una sola mañana Ay, el Gaby Se murió Ya me cayeron mal Creo que tienes que volver a explotar Ahí voy, ahí voy, pues ya Quédate Ahí voy por el que lloraban ¿Qué lloran? ¿En dónde? Ven, 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 a ver si puede destruir eso A ver, a ver, quítate Edu A ver, Gaby, yo creo que te sales, ¿no? A ver, quítense, ¿no? Por favor Por favor, quítense Sí, por favor A ver, cúbrese contigo Métete ahí a la esquina A ver Oigan, si dejamos un grafitis en donde vemos En donde pasamos a ver si Sí A ver, yo voy a dejar un grafiti aquí De una X, sé que no es Aquí para que paseo Aquí ya de ahí he hecho un grafiti yedo Para que pasemos Uy, uy, uy A ver Aquí nada Ahí, ahí, ahí ¿Cómo te mueres de ahí? Métete De nada No había hecho nada Me muerto la trampa Para mí, que ni siquiera es por aquí adentro A ver, vengan a explorar acá afuera Eh, qué pasó mi bebé Aquí hay otro checkpoint Acá arriba hay otro checkpoint Arriba había uno, güey, yo lo agarré primero Pero no sé qué, pero... Y hasta acá hay otro por acá, era, no manches Ahí, a ver No, aquí hay, ay, era por arriba, Gaby A ver, dejamos Ah, yo ya había llegado ahí Yo ya había estado ahí, ahí, pero no había nada ¿Te pregunté? Sí Ah, no, pero es que un muñeco en tierra ahí estaba Y cuando más cerca explotó Era por arriba Ah, no, son como aquí, como mensos ¿Qué onda? No, no era para... ¿Qué onda? ¿Qué onda, Spicker, Andrés? Qué bueno que realizaste Exactamente A ver, que el Gaby intente ponerlo once cuantas veces a poder destruir ¿En dónde? Allá arriba Es que la cosa estaba herida porque un muñeco en nieve cuando más... ¿Un muñeco? No sé si es que haciendarnos de la mano o si... Edu, Edu Oigan, hay una mansión al lado de nosotros ¿Si salimos para ahí? Edu ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vigan, era por acá! ¡Hay una mansión al lado de nosotros! ¡Hay una mansión al lado de nosotros! ¿A quién se les ocurrió venir por acá? Dijiste, es Meco Ok Aquí, ahí hay un volón A ver, a ver, a ver ¿A esto para allá? ¡Tírate, tírate! ¡Tírate, Gaby! ¡Tírate, Gaby! Tú eres la carnada ¿Y se me acabó? Bueno, tírate Ok, no era por ahí Ay, por aquí tampoco, ok Acá Ay, no me siento ¿No era por ahí? No, tampoco por aquí Ok, si no es por aquí Oigan, creo que ya sé qué hacer ¿Qué? Me lo voy a matar Pero ya sé qué hacer Pero, pero Creo que estoy muy seguro Quítate, Edu Oigan, tengo una idea Tengo una idea Oigan, alcance Oigan, no hay que hacer Quítate, Edu No No, no, cierto No, cierto Qué buena idea, cierto Eh, Quí, que te Sí, pero para dónde Es el punto, chico Oigan, es con las rebotadoras Sí, eso me están diciendo Me diga No, es la única persona Que está en tu directo No, cierto Ya, se cree bien famoso El gaby Ajá El speaker Speaker Skipper Skipper Oh, entre Entre Me bugeé y entre Oigan, no me bugeé Eh, pócala El boloncho El boloncho Yo no poderé entrar Anda Hola Hola, ¿qué tengo que hacer? Déjame que reaparezca uno Que reaparece Gracias No, Quique Quique, no me dejes Ay, no manches Oigan No pueden dejar el boloncho Oigan, para que yo pueda llegar No pueden dejar el boloncho Ya salí con el boloncho Ya salí con el boloncho Pero hasta Si lo dejes allá abajo Allá abajo Que yo caiga Le pica cuadrado Antes de morir Oh, cierto Cierto A ver A ver, pásame el boloncho Ahora pásame alguien el boloncho Espera Ah No, es que aquí ya nadie baje Porque Bueno, creo que ahí abajo no hay nada Pero nadie baje por allá Porque Eh, te mata A ver, intenta pasar con el boloncho No manches Se me va a destruir el boloncho ¿Quieres perder un boloncho? Ah, miren, salí A ver, ¿qué puedo hacer acá arriba? Al parecer Me maté Está aquí el aire Oh, ya vi por dónde es ¿Por dónde? Creo que lo hackeé Ay, no, no puedo salir No puedo Aquí hay un Está, sube ¿Y cómo subo yo? No, tú no A ti no te hago Ah, yo casi no Bueno, ahí está Tenga la ventana abierta, güey Y está yendo bien fuerte A ver ¿Ya le está viendo tu directo? No Ya nadie Ya se salieron De nuevo No, 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 no No veo No veo No veo Ay, ¿tú vamos a una respondida o qué onda? Simón A ver, espérase ¿Qué? ¿Y qué? Oigan, no se les hace más fácil que yo busco un tutorial de cómo pasarse este mapa? No, no, no Simón Sí, mañana jugamos ¿Ya? ¿Para qué? Ya me salí O sea, ya nadie tiene el boloncho ¿Ya para qué? Unas escondidas A ver, hay que jugar este Se ve chido De 1 a 4 Dificultad media Va TNC Ah, este ya lo jugué Oigan, jugamos que decía parkour y ¿quién sabe qué? Ah, no Este ya lo jugué, oigan Ya me lo sé Pues a qué pasarlo A ver, pero ustedes jueguen No sé, es que Yo se los voy Yo los voy a ir Yo los voy a Bien ¿O qué modo puede ser? Ahí vas a ver la vele Digo, la La vele La vista La velva La velva La velva La velva La velva La velva La otra Ah, sí Es por acá No más les aviso Es por acá Ah, cierto Level Select Que peña Ah, pues no más les aviso Que nadie se tiene que meter a ninguno de esos niveles Porque el truco está aquí Ah, sí O sea, pierdes muchísimo tiempo haciendo todos esos niveles cuando el truco está aquí Ah, no me les aviso Así que si quieren perder como 50 niveles porque son como 50 niveles Ok, pues ya Oh, me voy a ir súper atrapado A mí también Digo, es el nivel 99 Este juego, es el mismo juego, lo jugué con el Yolimin Y hasta el final Y hasta el final cuando nos pasamos como los 50 niveles Nos dimos cuenta de que estaba esta puerta de acá Que nunca entramos Y en el nivel 99 Ah, sí, Edu Aquí lo que tienen que hacer es chocarse aquí Ajá A ver, espera Mira, mira Nadie se ponga aquí Tiene que chocar aquí, ¿no? Irse para acá Que los de la rebotadora Regresarse Ir bien rápido Y subirse allá De la rebotadora De allá Irse para acá De ahí Saltar por allá Y llegar Algo ese ¿Qué? Ay Lo que no le salió No Oh, rayos Me choqué con la Ay, no jodas ¿Qué? ¿Qué hice? Me chocaste Ay, no llegué Yo ¿Cuál te chocé? O sea, yo en este mapa perdí Yo en este mapa perdí un buen de tiempo ¿Ahorita? Ahorita jugamos Ya no me gusté este minijuego No, que jugaron los scrims Kike, las scrims Bajo No, primero escondí Ah, güey No, primero los scrims No, porque hacemos tres Y... Pues inviten a alguien más Ah, dime, si somos cuatro en el grupo ¿Quién más está? Pero este es difícil Ya le puse el scrim Check out this All right ¿Y el Rey Shark no se va a unir o qué? Es que es su hermana Porque el directo prácticamente hice 24 horas con Rey Shark Casi ya sé Pero no sé quién Víjatele cámbialo Va a decir no sé cómo Mañana jugamos Dice el skipper Simón Pa, 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 pa Un, 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 un Cállate, skipper ¿Quién es ese barba? Sí Sí Sí, por la blaniza Sí, por la blaniza Adiós, pues No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no Oye, Gaby, ¿puedo poner este rolón? Pero no le pegas tanto el micro Ya, yo tenía tu hermana cuando las nalgas me dio al... Sí Sí ¡Sigue, sí, sí Sigue, sí 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 DING DING La erga atras le metio... TRAN TRAN Estaban en la cocina Cuando el marido llego Que estas haciendo Fugina No dice Que no estas haciendo Ah ya se DING 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 Si ¡Ehh! Venga Tú puedes observar Este mundo, mira esto Mira esto, eh Pero que pasa chavales Es una Es uno de memes Es la parodia del Super Smash Bros Pero con memes Tiene dos partes, eh Ay no, que pendejo Mándame luego Son dos partes, eh Déjate, mando la otra Pero ahorita lo veo que llene así Ay, quien me empezó a disparar ya La gabe O sea, si me desconecto de la nave es porque se me fue la luz, eh Ok Ay no Corre O sea, la otra vez hizo una mini chispa Una mini chispeada Y explotó el transformador ¿Qué pedo? O sea, me explotó pero se me fue la luz Por gusto Pues de hecho Si es más o menos como que explotan Sí, pero es que explotar Es que tiene que venir la sociedad a arreglarlo y cambiarlo Los fusibles Porque se quema Ay, me caí Ay, me caí No El que cuervo ¿Cuervo? ¿Por qué cuervo? ¿Por qué cuervo? Porque agarraron los retos No agarré No agarré No se dice cuervo, se dice carroñero Pero está loco tú Pero los cuervos son carroñeros O sea, los cuervos son carroñeros Ahí sí, es cierto Pero, pues vi ahí donde estaba el loot Y ni siquiera me fijé en la loot De hecho, nada más El señor de la tienda va a decir ahí ¿Qué me quedaría diciendo? ¿Qué hicimos una nota? ¿Qué tienes para que lo estoy de dentro a tu mujer? No tengo por qué avisarte, ya tengo por qué avisarte ¡Te he estado cargando, eh! ¡Ni en la diapública! ¡Ni en la diapública! ¿No puedes observar? ¿Seré tan malo? ¡Qué es esto, eh! ¡Ey! Pero ¿qué pasa, chavales? ¡Ve un golpeado! ok ay! qué rayos puse una lanzadera no me subió, nada más me rebotó pero me tiró soy vato No, si me equivoqué Tu puedes observar este músculo, mira esto, mira esto eh Ay no, mira, mira el trompo que es eso, el trompo que es eso No se consume dinero, el dinero, 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 hacedle algo dinero Están descomodos de dinero, ya está en la tasa Ya no, no es un báquero, que no es un báquero Que le claro que soy báquero, tengo un rostro, yo no soy báquero Soy triné maldito, 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 maldito Así atiende la gente, por ser inspector de una línea colectivo La pula es un aborto, vamos a la inftimer, la pula es una guía. El que la recibe Nunca Déjala aquí Amor, comprensión, ternura Yo vi el miedo de la chidita wey Estaba bien cagado Yo lo vi de Es un buen El gabi wey El gabi tenia que apuntar para darme Si, es que con tactica son muy malos Es una de las mejores Es la segunda mejor escopeta La primera es la puche La que tu traes la morada La tercera es la mas mala de corredera Para ti Para ti exactamente Wey no mame me lo chingo todos ustedes Con la puche escopeta Como se llama esta mierda de escopeta No se Edu te pregunté No, no le di Es un que cuervo Es un que cuervo Es un que cuervo Carayanero Es el carroñero Pero osea el cuervo es un carroñero pendejo Me refiero al cuervo Pero se dice Pero se dice el carroñero no cuervo tal cual La, la, la ayuda Ayuda El gabi anda caminando Estaba caminando hacia el pudo del gabi No manches Siete de vida tengo Bueno esta bien Y que carroñero Pero osea es que el cuervo es un que se dice No se se especifico Pero se dice carroñero No chicos No chicos Tengo muy mal internet Deja lo checo Espera a ver Hey Gaby que paso? Se me fue la internet No tengo internet El gabi El gabi Hey Gaby Quiero que mañana cuando amanece Que sigas con el estado eh Porque me voy a decir que te voy a hacer Mi mato la tormenta Mi mato la tormenta Ya únete al grupo Gaby Deja me uno Ya El internet No chicos No quiero hacer la pena ser el bebe Por que andas en modo offline? En modo que? En modo que? En modo offline No soy offline No soy offline que te pasa? No soy offline No soy offline No si a mi también me aparece eso No se yo soy offline No soy offline No soy offline En vez de dispararme loco y loco se me quedo viendo. A ver, ahí les calla el elu cuervo. Porque soy el cuervo. Carroñero. No, es que yo soy el cuervo, mira. Me voy a cambiar el lugar de cuervo. Ay, no. Yo no estoy viendo el labiado. ¿Y yo estoy parado bailando? Ya sé. Ay, ay, ay. Ay, ay, me muero. Oh, oh, oh. Ah, un boring. Oh, what the kill me atagomarra. Ay, 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 ay. Ya sentas atrás de mí, eh. ¿Atrás de ti? ¿Cuándo? Ay. Es el chiquito de burro. Espera, me llegó una invitación tuya del grupo. No, no, porque empecé a poner. No quería poner ni siquiera trampas. No quería poner ni siquiera trampas. No sé por qué puse ese. Ey, Gaby, quiero verte mañana conectado, eh. Va a estar difícil. Ya en la final, Gaby, como a las 3 de la mañana, va a dar. Ay, no, pues. Ya. Ya se acaba el directo. Ya no estás dispuesto simplemente para nada, que nadie te está viendo con aquellos compas. Ah, sí. No, mami, otra vez. No, chicos. El internet está en el pito. Mami. Ey, no me sacó otra vez. Me sacó otra vez. Me sacó otra vez. ¿Qué hago? No, no, mami. Adiós. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. Ah, se está envergando acá. Ay, no, no, no. Yo quería sacar el alo, no la... Me la voy a chocar. Ay, no, no. Espera, güey. Quiero llegar. Ya no, por fin, voy a ir al corto, bye. Ok, bye. Ah, no, ¿cuántas rondas quedan? ¿Vamos en la 6? Sí. Ay, me espero 10 más y ya. 10 más y ya. Poquitas. Ay, no. Pues qué, me quedan 3 horas. Bueno, 2 horas. Y yo creo que... No, luego ya a las 12. Eh, o sea, a las 12 me da más. Me cuenta más debajo de... Yo sí a las 12. No, no. No, mi hija. Si es, ni siquiera estoy. Ni siquiera. El Gabi. El Gabi anda caminando en la escalera. Másalo. No. Anda, Arabia. Me van a tomar por cul. Aguanten, chicos, por favor, aguantela. Aguantela. No, no. A ver, a ver, a ver. Tengo que desconectar el internet en mi plataforma, o sea, de mi iPad, chicos, para poder seguir Haciendo el directo, que no tengo internet. Déjalo a ver, no, 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 no. No, por favor. A ver, chicos. Tengo que desconectar el internet rápido, para que me vaya bien fluido. Listo. A ver, ahora déjame un nuevo grupo, chicos. Porque... Este lag no es normal, eh. Hola. Y que... Y que, a ver, estás bien cagado. 24 horas labiado, güey, que molesto. No, no. ¿Por qué te va el lag, güey? No sé. por el ipad, es que el ipad agarra mucha internet y picho, uuuu, te lo clave por el culo edu, voy por ti edu, no te cures edu, te voy a sabor, ya no, espera que, canal cristiano nu se encuentra en el dom chamber, tanta la mushia inolente de epidemic s'estime la passou a ser Utah hay un lot hay ungin desfile una cosa Mamá... No más voy a escribir, güey. Sacar la cara de ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, tú... No voy a estar pensando en pantalla. Uy, ay, yo dije questo en el helero. Si, pero tú me habías visto o no? Es que, güey. No me mol sowas de bien. Apenas escuché a la radio y no me volví. Yo andaba viendo un gai sale que me mandaron ¿Y por qué estás ahí wey? Hola ¿Qué? ¿Los ojos? ¿Pero los ojos? Hey Gary, ¿no estás junto? Hey Gary, ¿por qué estaba ahí? Si ya sabías que estaba yo ¿Por qué me quedé? ¿Por qué entraste? ¡No entré! ¡Yo ya estaba ahí dentro! ¡Aparecí allí! ¡Aparecí ahí dentro! ¡Aparecí ahí dentro! ¡Aparecí ahí dentro! ¡Yo estaba fecal porque andaba viendo un mensaje! ¡Nadmas te veo tomándote un bidón! ¡Ay no wey! ¡No me olviden un mando pibito puta cara a tu mierda! ¡Ay! 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 ¡Señora payasa! ¡Dos mí ya! ¡Ahí te lo hubiera visto tu gavi! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me olviden! ¡Ay! 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 ¡Túmen algo! ¡Ay! ¡No! ¡No me olviden! ¡No me olviden! Yo me voy a dar la vida y vi como una brindadera me dice así Clávate aquí Bueno yo me... Clávate ¿Sabes que te voy a clavar? ¡Cállate! Cristian Cana ¡Ah! ¡Ah! ¡Ando la tormenta! ¡Ah! ¡Dies de vida! ¡Dies de vida! ¡Edud! 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 ¡Eso es buena onda! ¡Edud! Ah mi zoma en mi pucata Maldita... Maldita puerca ¡��jaja! ¿Va a ganar el Kike? Es que ¿Va a ganar otra vez el Kike? Y el pendejo de hielo Déjame furar ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Que me trabó todo! ¡No! ¡No! ¡Ay, te neta habías aparecido ahí, tío! ¡Sí! ¡Estaba ahí! ¡Ahí estaba enfrente de ti! ¡Aparecías AFK! ¡No me había dicho nada! ¡No me habían ni movido! ¡Y tú no sé cómo no me viste cuando entraste! ¡Pero bueno! ¡Ahí el pendejo! ¡Voy a cuidarme aquí! ¡Ya sé! ¿Cómo entraste de frente y no me viste? ¡No sé de frente! ¿Dónde vas a construir? ¿Pero entraste metiendo para atrás o qué? ¡Sí, exactamente! ¡Ay! ¡Me pasó una bala de arco! ¡Ah! ¡Es el Kike! ¡El negro! ¡Él está allá! ¡Ok! ¡Voy por el negro! ¡Voy por el negro! ¡Voy por el negro! ¡Team Nigga va a ser destrozado! ¡Uno! ¡Uno de cuantos! ¡De los diez que tengo en el cargador! ¡Gaby! ¡Gaby ahorita vas a tener que salir de ahí! ¡What?! ¡Ay! ¡Ay! ¡What?! ¡Adiós! ¡Wii! 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 ¡Ay cabrón! ¡Entre las patas! ¡Jajaja! ¡Es yucky! ¡Mojo al güergo! ¡Oh! ¡Entre las patas! ¡Ya cabrón! ¡Oigo! ¡Mק Allah revio! ¡No! Ya volio ¡No! ¿Qué onda acá? Eh... ¿Y qué? Eh, ahora sí, ya jugamos a escondidas No Sí Sí Otra, 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 otra Sí, acá Sí, sí, sí Mira, ronda once, de tres, de quince, perdón Eh, Gus, te eliminé, amigos, porque pensé que ya no te íbamos a jugar, como no, claro, te conectaba Ay, no, sí voy a jugar No le creas, Gus, nada más porque ya no le caes bien Me dijo, me dijo ayer Ayer, ayer, sí, claro, acá Sí Ey, Edu, me... Sí, tienes que admitirlo Digo, Gustavo me dijo que sí, que ya en lo que ya es bien, que eres una maldita asquerosa de mierda, eres una tóxica Y así, sí o no, Kike, que ayer nos dijo Es lo que dice, es que me cagaba que... No, no te caíste Pero, güey, ya me acuerdo, ya, esta fue la última vuelta, ¿cómo? Sí, ya sé No, queda... Es la... Ay, Gaby, hay que hacerlo interesante Esta y ya Sí, hijo... Ay, Kike, ya no seas puerca Pinche cerda Ey, cerda Ey, ey Es el pendejo que trae un pute respectivo apuntándose hacia arriba Ey, ey, Kike, ¿no te ha corrido a tirarle la estructura de esta pute escalera donde está puerto? Cierto, pero ahora quiero ser interesante Te maté a todo, güey No, yo lo maté Ah, tú lo encontré No estoy con la escopeta, ¿no? Con la escopeta No, construyó, güey y es por tu RPC Otra, otra, otra O sea, el Gaby construyó una escalera frente a su RPC Otra, 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 otra Otra, 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 otra Ok, este ya Hasta que se le un albus Ay, son 15, son 15 Todavía faltan dos Sí, hasta que se le un albus Ah, ¿qué? ¿Ya? Ya, pues, unate ¿Se le unen este bus? No, güey, no se le... Ah, no, yo, güey Ay, ya me lo estoy viniendo, ya me lo estoy viniendo el cambio No, 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 no Belga ¡Prr! ¡Edo! ¡Vuelve a su pueblo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegó Carlos! ¡Mmm! ¡Mmm! Eh, ya, puerca Ya, marrana Ya, era mentira Era mentira, Edu Era mentira Tú sabes que era bien, era mentira, güey Tú sabes que era mentira, ya, por favor Oigan, no tengo suicidio asalto, ¿qué hago? Edu, paz, Edu Paz, Paz, Edu Paz, Edu Paz, por favor Paz Ya, déjale así Con Paz, Edu, por favor Paz y Harmonía Edu, pase y Harmonía Edu, pase y Harmonía Edu, pase y Harmonía Paz y Harmonía Paz y Harmonía No! No, 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 no A ver, ahorita me lo destruyó Tengo que volver a mi internet Tenho que volverme internet Tengo que volverme internet al kiki jajaja ay esta aqui como jode me va a quedar de ratas se están peleando con el vieja al kiki le gusta el el micrace o no claro y tambien si ya se ijajaja ay wey ya wey a que no le guste a micrace es un pendejo ya sé pero eso eso es que no entendiste no entendiste no entendiste mi referencia no puedo decirlo porque es canal cristiano te lo digo al rato que es el que por acá me sirve que por mi cara tan imbécil ay no quería construir para atrás pero no me dio tiempo a quien se fue a parar la vista cállate de silencio cállate de silencio sabes que te vas a silenciar adiós es que estaba viendo la acción el kike anda enviéndome cada rato pinches pajas cállate no kike si te creo está bueno pues no le creo hace como tres días me envió un video de un amor ok 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 ya entendí ya entendí ya entendí por favor aquí no lo digas ay cabrón ay no ay que de puta no manches tengo 13 de vida ay marranita me salió bien me salió bien marranas a ver sí que enviándome lo que están viendo ah ya vieron los stickers que enviadora ya ya los vi te voy a enviándome te voy a enviar este video sticker que está bien perro al instagram ay que te gustaron las publicaciones que tendría al instagram a ver sí no 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 Es que el Gali es la mamá de Kike Ay, ay, no Es que nada, hablándole, que es que le dijo Ay, ¿puedo jugar el carro que Kike dijo? Ay, sí ¿Y así es la punta de Kike? Uy Y pues, pues, ¿de hacer preguntas de cuántos años tenía? Que sí estaba bueno, pero así como ¿Qué es Kike? ¿Qué es Kike? ¿Sabes que Kike me dijo que Kike? ¿Qué pedo? Kike, Kike, la manda súper Kike, es mi micro No se rían Trato de ganar Un vato, no sé quién sea, saludos para el vato que está en mi directo Va a ser el Edu, ya sé, pero saludos No, no, ya no estoy en tu directo Ah, pues métete Nada más hay un vato y yo Sí Sí, mi... 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 Vi a un negro A ver ¿Será el Kike? No creo Sí, soy yo Hola, guapo Hola, guapo Aquí ya sales por el pan Aquí ya sales por el pan No, porca Se asustó un buen Thereby es Kike Es que en controlado me pongo nervioso Tengo por que esto, guay Eh No eres el mejor que yo, me la pellizcas. Si, así. Si, así. Así, planeándome, pero en la puta vieja. ¡Pole trampa! ¡Pole trampa! ¡Ah, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! Esta 61, esta 61 de vida. ¡Déjame! Mis técnicas de resucitación. 29, a 29. ¡Ey, chique! ¡Eso era mío! Si te quitas de mi trago, te voy a reducir. Eso es lo que no pido, ardues. Vengate por un hunt. ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco! ¡Bueno! ¡Ay, lo sé! ¡No está! ¡Qué asco! ¡Ay, lo sé! ¡Ay, lo sé! ¡Ay, lo sé! ¡No! ¡Ay, lo sé! ¿Qué decías esto? I didn't give a fuck who he was. I was trying to keep me alive. I didn't give a fuck who he was. I didn't give a fuck who he was. I was trying to keep me alive. ¿Qué decías? Why did you kill the zombies? Why did you kill the... ¿Qué mierda es eso, güey? No sé. Ahí les voy. Ah, puta. Dice que ya se va a meter y la ignición. A ver, Gaby, hace falta. Ahí ya no, güey, ahí ya no. Me voy a suicidar. Ponte aquí. Cuidante, quedan tres de vida. Dos, uno. No te crean. No, pero sí me queda uno de vida. Ok. Hey, casa, casa. Casa. Afuera o adentro. Afuera. Gracias, Gaby. No te crean. No te crean. Es mi eco. Ay, mi amor, tu vida es mi pedido. No me quedo uno de vida, eh. Tengo 70 y tanto. Es mi amor, ¿qué es esto? No te crean. Ay, no te crean. Es mi eco. No, no te crean. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién le hemos? ¿Quién le hemos? Les mentí para que creyeran que... Finalicen, finalicen la partida No, hey, no, si, si, si Es un muero, es un muero, es un muero Una, dos, tres No, perca Se ríen De eso Ay, no Ey, Kike, eso no se vale, wey Eso no se vale, es un muero de vato No, wey, no se vale Cosas pequeñas Digo, medianas y grandes Pero que no estén en techos Ay, Gabi, digo, era un... Era un rinosauronte así, bien grande Rinosauronte 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 Era un rinosauronte Que no la dicen chingada madre Ay, puta Ey, Kike, pero neta, wey Eso no se vale, wey ¿Qué? Ay, Gabi, ¿de qué, wey? Me tocaba esconderme Así que nadie diga, no Oye Oye Oye, pero Fíjate, eso no se vale, wey Ok, ya te entendí, pues Ya entré Ya, finalízala Ahí Eeeh A ver, no habla de nitsien, wey No habla de nitsien ¿Por qué se mata? No lo maté, ya Ya Está cargando, está cargando va lento pero carga, va lento pero carga ¿Por qué me quedé bugueado? El levo Si me vuelve a tocar buscar Me voy a volver a asociar Ya las reinicé Ay no, que no lo inicie Ay, ese te dije, inícienlo Ya inícienlo Ay, Gustavo, ¿sí entró? Sí, sí, entra Ay, ya soy, ay, yo soy Estamos dando program, chicos Si quieren uno, se une Agrégueme como amigos y se unan No se vale, güey, no se vale esconder esto así de que no el pech y esa chingadera ¡Ya te entendi, pues, Edu! Edu, 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 mira, Edu, voltea, Edu, Edu ¡Viva, viva, 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 viva Ey, Carlos, suicidame porque a nosotros nos tocaba escondernos No, 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 no Ey, sí, sí, no digan nada porque No, no, no Ey, en serio ¿Qué? En serio Carmen, tú ¿Cómo te llamabas? No, ey, no, Gustavo, no ¡Cabrones! Nos tocaba a nosotros si no digan nada No, si les vuelve a tocar buscarme ya no se suicidan, ¿eh? Ok Porque es lo que ya les debió haber tocado, güey Eh, pero, Kike, ¿eh? Te vuelve a tocar bien así y si me tocas con tu voz ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué, Edu? No, ya me quedé uno de vida, maldita sea A ver, algo chiquito No, chiquito no No, pendeja Es del tamaño de un barril de madera o más grande Ah, ok Ay, me quedé uno de vida, maldita sea Por andar picando como ahí como blelo Ey, ey, Gabi, no No, no, por favor Ya sé que me vieron No, junta Junta Ay, no chingues Ya me mataron No manches, me salió mal No manches, me salió mal la... Ay, no, hombre Y que eso tampoco lo hagas Vista, Gustavo, tienes que decir a los cuatro minutos en que les... ¿Por qué? Yo te invité, Leo, Leo Escóndete, ¿qué has hecho? Esta cara Ay, no ¿Cómo se llama el hack? ¿Cómo te llamas? Oigan, eh, se van a ir a Call of Duty, ¿verdad? Porque voy a hacer las 24 horas No, yo me tengo que ir Lo voy a hacer ya las 24 horas con el Rayshark O sea, ya las ya de... Yo ya las convence, pero... Ah, pero yo no puedo estar todavía Sí, pues vente O sea, hay que salirnos, vente Ah, pero vamos a circular normal Ok, bye Sí, vente, Kige Yo ya me tengo que ir Ah, pues bye No sé qué quiero que también ustedes se queden las 24 horas Pero se tienen que ir Que sí No, acá me voy a echar, eh Nos veo luego Eh, Rayshark, comenzamos ya las 24 horas, eh Saluda porque ya estás en directo Salta, salta, salta Salta, ya me salí ¿En dónde estás grabando? Eso es la Play Por eso, pero ¿de dónde? Con mi capturadora Pues, no, yo estoy grabando para... Para el 24 Para el 24 Por eso, pero ¿para dónde? ¿Para YouTube o para...? Para YouTube Salta del creativo Ya estoy en esa ¿Te anunciaste tú? Sí, Leo Sí, Leo, está conectado Ahí, Leo, por si te quieres unir Pues ahí Pues échate Tu parterica ¿No está conectado? Nosotros dos Que vamos a estar las 24 Ah, está, Leo Sí, Leo, se va a conectar ahorita O marca a tu papá que le marca a Meteoric Ah, allá arriba 24 horas Sí, modo Pícale en... Duos A ver, ¿quién da? A ver, está diciendo el... Sí, pero no va a poder terminar Todo el 24 ¿Por qué? Es que mañana... Mi prima se gradúa ¿Qué? Mañana mi prima se gradúa Y no voy a estar hasta el día ¿A qué vez está? Esa, pues, lo que alcance Simón De polo en dúos En dúos, ángel ¿Por qué va atrasado? ¿Eh? ¿Por qué va atrasado? No sé No sé ¿Tú? Sí, pues, ¿qué va atrasado? No sé 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 Dice Leo que le digas a... ¿Eh? Que le digas tú a tu papá que le marca Meteorica Mira, hay que hacer esto, hay que darla así máximo y ya en las semanas se muestra otro completo Leo, dile a tu papá, enséñale el video ¿Va? Enséñale el video a tu papá a Leo, espérate Leo le dice el video a Meteorica Pau, fíjate Lo que alcancemos, ¿no? Y ya para la otra hacemos Ahora, Felipe, hazlo completo Vale Yo te voy a hacer las completas Pues solito Si no puedes tú, le voy a hacer yo completas Y solito Ya pa' Si quieres para la próxima semana hacemos El lunes y la próxima semana hacemos el completo ¿Va? Si quieres el viernes hacemos otro Va, va, va el viernes Va, va el viernes Tenemos que estar a las once Antes de las once de la mañana Entonces el viernes hacemos uno Pero el viernes ya voy a tener mi cuenta ¿El viernes? Si no Más quince por acá Si Y desde aquí hay que entrarse Eh Desde aquí hay que entrarse Desde las ocho Desde las ocho ¿Primero aquí? Si Ocho a veintiuno máximo por ahí Ocho a tu mamá, Leo A tu mamá, Leo A tu mamá, le dices A tu mamá, le dices No me deja Pero, pues pregúntalo Pues tú pregúntale ahorita A tu papá A tu mamá A tu mamá ¿Te das en casa? A tu mamá A tu mamá A tu mamá No ¿Te das en casa? No Vente, 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 vente. ¿Me da permiso? Sí. No, es que necesito cargar a la presa. Ahí voy. Sí, ya sé, ya sé. Ahí voy. No, es que trigo a los dos. Buenas. Buen arda, buen arda. Déjame tomarme. Ay, ¿qué pasó con mi...? Ah, no, espérate. ¿Tienes balas de escopeta? Sí. Llevas dos kills, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Este te lees, por mi, Adriana? A ver, ponme Gabriela Castellanos. No, no, no. Ya se llama Pumar. Pumar Gaming Castellanos. ¿Cómo? Pumar? Pumar Gaming Castellanos. Pumar Gaming Castellanos. Gaming. 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 Si no, buscate a la bolsa de castellanos, me pide en esa. Sí, mamá. Hay comida y lo encuentro en titanio. Vamos aquí a lootear. Ah, aquí está la gran asistita que van a que ver. Vámonos. Algo que tu amigo, algo que tu mejor amigo no hace. Sí. Estamos jugando el video. Tenemos que intentar, tan siquiera, tan siquiera, tan siquiera ganar una partidita, eh. No, 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 con todo, con todo. ¿Estás jugando ahorita con alguien? ¿Eh? ¿Estás jugando con alguien ahorita? Con el Edu. Y con el Kike. ¿Qué pasa? Pues se iban a ir. Al Call of Duty. Ahorita ganamos una tranquila y en el video. Sí, mamá. Tengo un invierno de tormentas, eh. En el directo, sí. Pero no está jugando contigo. Ah, no, no está en tu casa, pues. Sí, ya, Leo, ya está jugando. Ya va a jugar. Sal. ¿A lo que aguante, me gusta? Sí. En la descripción les dejo el canal de, bueno, en el directo, les voy a decir el canal de Leo. Ahí está, está en los comentarios. Sí, sí, mi canal es bien chido. No tiene videos. Suscríbanse y denle like a todos sus videos y para que sepa que viene de parte nuestra y eso. Yo como no tengo canal, pues. Ángel, ven, Ángel, Ángel, ven, Ángel. Me mandé. Ángel, van, corre, corre, corre. Voy, voy, voy. Ángel. Mande. Yo soy nivel 100. ¿De qué? ¿Y pase? ¿Te compraste...? ¿Recuerdas? ¿O qué? ¿Te compraste pase? Sí, sí se compró niveles. Abuebito con Katsu. ¿Y ese nivel 80? Sí, ¿por qué va a atrasar al enemigo? Porque se metieron tarde. A mí también me va a dar atrasado el directo. ¡Aleks! ¡Aleks! Pon bien el directo. Lo tienes atrasado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, pasa, Alex. Así está bien. ¿Lo salimos y entramos otra vez? No, no, no. Así está bien. O como quier. ¿Ah? Sí, sí. ¿Ahí está el vento? El eco, el eco, el eco, el eco. Quiten el eco. El eco, el eco, quiten el eco. No, es que estamos viendo el video. El eco. No, no me acercan tanto al micro. No, no, no. No, no. Como estamos viendo el video. No, no, no. Mira, pues, está apresado el video, Alex. Y, Gabo, nomás, estamos viendo dos personas. Este rato estaban viendo creo que casi 30 Ve ahí los 97 comentarios no manches Bájale a la dejo, diré que me bajan a tu bomba Eh, soy un crack No, no es cierto ¡Ale! ¡Ven, vive acá! De nuevo, eh, transporte Vente Ángel, vente para acá Ángel, tengo votos Ángel, tengo votos Ángel, tengo votos Lo escuché arriba Oye, Leo Estoy acá arriba, Ángel, lo escuché acá arriba Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Ahí está Dios no puede Revivir a alguien, ve, 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 ve Están reviviendo a alguien, ve, ve Revivieron No, no, no No, no, no No, no, no A mi casa Avísame, pero si te vas Tío Se fueron, se fueron, se fueron Me quebró un pie Se fueron, Ángel, se fueron Me quebró un pie de mientras ¿A cuánto aviso te quedaste? 81 50 son muertos Ey, aquí están Ahí voy Sí, 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 ahí vi Corre, se están curando No, no están aquí Esa es la parte de arriba Ven Ven, Ángel Ángel No están, no están Ah, aquí Es que nadie ha visto las detalles Ey, por aquí Se fueron arriba, se fueron arriba Están por aquí Ey, ya se fueron No, están aquí Pues es que Están, no están hasta arriba Están acá abajo No Uy ¿Qué pasa? Lo veo, lo veo No te creas, no lo veo Vamos No manches Me quebraron las patas No, ya no están Aquí está uno, eh Al deriva cuando hace su hueso Se le deriva un feo No, qué asco, qué asco Qué asco, qué asco Qué asco con trampa Qué asco con trampa Buena, buena Me pusieron trampa Me enterraron Ahí hay trampa Ahí hay trampa ¿Dónde hay? ¿Algo a hacer? Ahí hay trampa No Oh, por la Ya la mataron Ya Aguera, aguanten Espérame Ay, no Ay, no Ay, no Ay 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 Un creativito para calentar primero Y a jugamos unas partidicas En escuadro Ah no pues yo no soy líder Es el ángel ¿Qué te venía? Se van a la tienda Y me ponen el carbón en este código No Roger pero sin H Ya listo y aceptar Y cada 14 días se renova el código Así que pongan Cada 15 días se borra el código Así que pongan el código Roger en la tienda ¿Qué? Ángel pole Pole en Ángel pole en creativo Sí para calentar ¿Cómo haces para que te apoyen si seas un creador? Para que te apoyen Ocupas más de 1000 subs Hola Hay que invitar a Grafanda A ver ¿Te compraste la de tuya? A mí Va la primera dos horas No, con un cangón ¿Cuántas horas te compraste? No es cierto ¿Está bien? ¿Te lo pago? Apenas más de dos horas Apenas más de dos horas No No, esperan Lo he intentado en el pie No Ya tengo la foto ¿Dónde están las pelotas? Leo, ahorita para que me ayudes a hacerlo ¿Eh? ¿Dónde están los balones para que me ayudes a hacerlos? ¿Qué? Ah, sí, yo te ayudo ¿No? ¿Puedes ver si no? ¿Para que me ayude a hacerlos? ¿Para que me ayude a hacerlos? No veo a Angelito ¡Ay, Angel! ¡Ah, me confiné! ¡Oh! ¡No! Los dos me franquean ¡Hey, Angel! Super tocado Todo tocadísimo, güey No te vayas A dos de vida No, 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 no Aunque él va a saber Va a saber Le usas karma por Por desearle la muerte a alguien ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Un conto, Angel! ¡Je, je! ¡Je, je! Bravo, estaba viendo tu video Yo decía 24 horas con Rayshard Y no estaba ¿Ah, Angel? Con los mis pieses de Tilex ¿Y qué sé? Ver estas luchas No he avanzado mucho Ok, todavía estoy bien Así es, Michael Ok, ok No tengo lo mejor Lo del mundo Pero... Es algo ¿Alguien? ¿Puedo ser un buen ¿No es un buen de daño? Chicos, el Derivita salió muerto Ya caiga tu ¿Qué? Ya caiga tu ¿Dónde está? 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 ¡Ah! Hey, si te hago mal, yo no estoy, eh, es Alex. Ok. ¿Quién dice? No, no, no. Y la tercera ganó, chicos No, 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 no No manches, cuando deriva salta su agua de... de echar agua De... de acá De acá agua Vístela, no echar agua Ángel No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy Leo, te cubrís ese, ese es mi paso que te iba a dar Leo Uy, te rozó eso, ¿o qué? Fuego, me reventaron los dos Uff, me reventó Uff, me reventaron los dos Uff, me reventaron los dos Bueno chicos, estamos aquí esperando que la podamos ganar, que ya la ganamos, pero ya ganamos, ¿cuántas? Ya ganamos 6, 16, faltan las 16 que me están reventando Reventé al ángel chicos Solo puedo echarme el bidón y ya nos vamos por Leo Listo, ya me eché el bidón chicos, ahora vamos por Leo Uff, la perdimos, la perdimos de nuevo Uff, la perdimos de nuevo Uff, la perdimos de nuevo Uff, la perdimos de nuevo Ok, vamos a empezar a construir, así La mejor torre del mundo Nos vamos a cambiar la escopeta y vamos a empezar a disparar Uno muerto Cargamos en arma Cargamos en arma Ya los voy a ir Un saludo leo 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 el leo y alexa de no habla voy a ser un carriñero y lo voy a lootear al nutre reventadísimo y 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 Edu ¿Vas a jugar? ¡Velga güey! ¡Quieren tanto eco! Leo y Alex Silencia Leo Por favor Sí, siléncialo ¡Ay, cabrón! ¡Pam, pam, para! ¡Ay, cabrón! ¿Y el ki quedó? ¿Dónde se fue? ¿Le viste la foto que envíe? Ahorita la veo Eso es yo de bebé ¿Neta? ¡Ay, no! ¡Qué molesto es tu primo, güey! Se compró La puta skin del Deriva Yo la... Yo la quería No mames, güey ¡Qué molesto sería así! O sea, la verdad Sería bien pinche molesto Y bien pendejo Si te vuelves a comprar ¿Recuerdas en este juego? Y si te compras más Este es tu skin, güey No mames Y que ya no un delito Que se hubieran comprado El pase de batalla, güey No era nuestra culpa Se lo lloraran tarde No mames Pues yo no llegué tarde Pues yo por la culpa de Yolimil No, cabrón Si hubieras gastado más dinero aquí Pues yo hubiera quedado Como pendejo desde antes No, no es libre de matar Me dieron un francazo, maldito ángel, se rechazó, ángel, voy por ti, oye, escuchas a Leo, o sea, ¿me puede escuchar? No. Ah, es que le iba a decir que el rifle de materia era bien bueno, y que se disparaba nada más que él necesitaba un buen asunto. Te va a matar. Cuidado con el ángel, güey. Sí. Es el Gaby Cuervo. Ya sé, pero fue mi kill. No, sí, ya sé, pero bien Cuervo era ese. Ey, me vale que se haga roñar y eso, me vale verga, güey. No mames, ángel, de pura suerte. Ángel, te pasaste ese. Buena suerte. 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 Tú vienes que se chingaste al Gaby que le pega a su perro. Que no le pego, Fabi. ¿Cómo? No le pego a su hermano. No, tampoco. No, 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 no. ¿Por qué lloras siempre que te le acercas? No le pego a su hermano. ¿Por qué no le chido? No, 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 no. No, 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 no. Terminela, terminela. Ande. Güey, me sacó a la persona, güey. Mándele. Ya, güey. No, 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 no. Ya, güey. Agu, que se tiene silenciado, le hago. Ah, sí Listo Sí, ya sé Oh, bien, mira Ya vos Mande Ya sé, ¿quiénes hermano? Mándanos, hermano Escuchaban raros y unos ¿Por qué se escuchaba eso? Es que porque Alex Quiere a huevo escuchar Uy, uy, uy Mira, Gabi, ¿hacemos tirniga o no? No, no, no No sé qué ya está Y rechazarte ¿Qué pasa? No, 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 no Es que el Gabi cura Morrata Ay, el Edu todo pendejo me finas a la tormenta Este vato ¿Qué mamá da, güey? ¡Ay! ¡Otra vez! ¡A la frente! ¡Listo! Yo también ya les inicie ¡Pierda, güey! ¡No mames! No le desplieces que venga Del putro blanco Este tío ¡No! El Gaby, el Gaby Bien pendejo Haciendo el pinche Y más No, veinte No, catorce de vida Nomás es que yo tengan Uno medio malo Y lo voy a hacer Va Pero es para ratos ¡Ah, me confía! ¡Te llega! ¿124 me viene? Hubiera construido Y a lo mejor Tenía más posibilidades Por ejemplo Y a lo mejor El Gaby, ya no viene cajada ¿Grabó? ¿Qué? ¿Sigues grabando? Sí Leo, no pongas el eco Neta No le hagas casa a Alex ¿Cómo es que probamos otra? 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 ¿Eh? No mames Hoy he sentido Como uno sabe En el micro Las cosas buenas Que no mames ¿No es el Leo? Ya, vamos Hashtag Casa de salvar al mundo Ay, no mames Me trabe difícil Me moví en el último segundo No, no mames No, no, no No, no, no Va a calmar Ay, no Uno mía por la calle Y el otro mía Uno por delante uno en la noche y otro en el día ¿dónde? si uy sabón el gabi el gabillo las dos semanas ya cállate que no si no te silencio ya neta ya ahorita hay que jugar unos squads ay no pero ese no se jodan los putos tryhards a rincos ya se pero los matamos pues si pues nada más que entender juntos pues no que si ah no pues si voy a ir a por el wey que están ya hasta Tokio y yo ay no ¿te acuerdas del rico y del pobre? ah no pero Juan ganamos la primera la primera de la temporada la primera la primera victoria de la temporada 8 oye pero fue la noche eso fue una noche o sea podemos tener la misma suerte si fue la noche oh me gusta ay yo vivo ahí en la partida que nos echamos de 3 que eh si es cierto ah la 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 ah la red no que pasó no no jaja jaja mate el edu jajaja Ay, es que usan trampas porque son pinches malos, güey. ¿No pueden matar bien o qué? Sí, pero me dio hueva matarte. No, güey, no puedes porque yo creo que te maté. Pues sí te te mato si quieres. Ay, güey, mata bien, no mames. Los que ponen trampas son pinches mariconas y malas. Ya, pues, pero recuerda que estoy en directo. No digas tantas groserías porque me posté en el extract en el video que subí con el ponche. Y con el Juanca. Supongo que te propusieron por el Juanca, ¿no? Sí. Uy, ¿cómo se llama ese video? Pues está en mi canal. Me sorprende que no te hayan puesto en el video que me andaban insultando. No sé. Mira, güey, ¿te pueden dar un balazo en el cuerpo? Y te vas a estar agachando prendeces porque ya tienes todo el proceso. Pero no, en vez de encerrarte línea así como ahorita, pues, no. Te quedas ahí, a ver si. Yo no hago el pendejo. No. Uy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? Me estoy muy empacado. Tenía lag, tenía lag, tenía lag. ¿Qué es eso? es a villager wey si la verdad no es a villager wey es como un hooker no macho le quito todo le quedo como a 10 de vida y le quedo como 10 segundos en la zona no le hizo nada a la zona y de la nada llego y me mato así bien chido no como chingas dar mi maricón no pues lo quito lejos tu me hubieras empezado a disparar bien y me hubieras matado pero no ibas a defender ah y a 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo primero, la SCAR de la vida real o la SCAR del forno? La SCAR de la vida real ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¿Y tú dijiste que estabas peleando con un pegabo? ¡Muy bien! 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 Ahorita me dará la tentación de que se lo voy a tirar ¿Sabes, Gabi? En mi escuela me enseñaron a medio-hackear ¿Neta? ¿Y, güey? En el club de computación Extracurricular Nada, drama, gas, no, chingues Mira, 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 mira Hackear es ilegal, güey Ya sé Siempre quedamos Edu y yo Pues sí Los dos buenos se van contra los dos malos Y es de que primero se van contra los dos Ah, no, no, es cierto, ¿verdad? No, es que sí Ay, no, mames No No Este pico que me entro, Gabo No Ey, Gabi, tienes cuando me vayas a lanzar una granada bug y tienes que decir Ey, ¿te gusta bailar? ¿Ya ves por qué digo que yo soy el más bueno? ¿Ey, te gusta bailar? No, no No, pero ¿te vas a poner eso? Ay, es de pico Ay, pucha madre Ay, güey, este baila de bebes, es pobre Ya me entregué hasta la madre A ver, güey, es de pucha el cobre Me viene a echar la cama De hecho, güey, ¿cómo es que fue? Pues si piensan, ha ganado otras todas las demandas, güey, que las ha ganado Demandaron a Epic Games por agarrar el baile de chavo ¿Qué? ¿Cuántas personas están viendo en directo? Ya nadie ¿Pero qué sabes? No, educa Un cuarenta Yo te di Es que no, dice Dice algo que llegaron treinta y nueve, pero llegaron porque pusieron jugando con Raychard No llegaron treinta y nueve nunca No, no llegaron, no, dije casi, dije veintinueve Nunca llegaron más de cinco, güey Nunca llegaron más de cinco, güey A tu directo nunca llegaron más de cinco, güey No, ya sé Sí O sea, en total, llegaron cinco o seis vatos, güey Pero, o sea, al mismo tiempo, güey Había como tres máximo Sí No No, Gabo, si yo tuviera canal, no manches, tuviera muy tantos Ay, ya Carlos lo tiene Ya Carlos lo tiene Es la neta No No, o sea, como soy un crack, a mí me escribí a mí me gusta mil personas Pero, pues es que no tengo Pero ya luego lo... Pero ya luego lo tendré Creo que sí le gustaba Oye Edu ¿Qué? El... 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 El Leo Alex tiene más... Más ascriptores que el Gabo El Gabo tiene treinta y el... El... El Alex tiene cuarenta y algo Claro que no 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 Claro que sí Tengo sesenta y tres A ver, güey Ahorita compruebo, ahorita compruebo ¿Qué? ¿Cuántos inscriptores tiene? Comprueba Comprueba Voy a checarlo ya Comprueba, vale El Gaby robando nombres, güey Y Margeny castellanos Sesenta y cinco subs tiene el Gabi Y se quedó callado Y se quedó callado Y se quedó callado ¿Y tú, Leo? ¿Cuántos inscriptores? No, Edu No ven a por mí, por favor No, Gabo Tú no Mejor el ángel Está... Está diciendo que... No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a venir? No, no, no Mira, y te va a disparar, ah Te estoy disparando No, 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 no Ay, 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 ay A mi primo nadie lo toca Ya, atrás, aquí está el dejo Gabi Está nada, está nada, está nada Está nada el güey Ay, no mames, Gabi Ay, no jodas Uy, está medio nada No, sí, güey No mames No, lo matas, mira Escudo, pendejo Escudo, escudo, escudo Escudo, escudo Ay, no, Gabi No mames, que te va a joder el control Nada más enciérrate en un cubo, güey Acuérdate Sí O sea, a menos que este pendejo La hayas... La hayas hecho un chilo de ventana Ah, güey Apunta con la escopeta de su cara, güey Qué Sí, qué 77, mamá te vas a hacer ¡Plá". Acuérdate que te pongan otro f!!! Ay, qué ves que te pongan otro f endstrique Puto, 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 puto... Ay, qué tal nadie ha visto puhun... ¿Qué es esto? Listo, ya no me lo escucharon Nadie lo ve, por favor Gabriel es inútil Cómprate suscriptores, Gabriel Bot El Javi con bomba sombra viniendo hacia mí Mira, güey, con el puto rito de infantería ¿Quién anda conmigo? Ah, cabrón o no Shampoo 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 Ay, chato Ay, no, maldito Dios Dios Yola Leo, ¿por qué no hablas? Porque estoy concentrado Pero habla con nosotros, parece que te cae muy mal Ah, no mames, güey Se te cae muy mal Ay, güey, se me está ladiendo todo bien culero Y no son excusas, mi neta Es que tienes tu internet en McDonald's No, o sea, no es eso, güey ¿En mi celular? No sé por qué, pero agarra un chingo de wifi El, el, el video del... ¡Ah! ¡Tu mamá de pesa! Y se viene el video Ya me imagino su edición de los pinches, güey De los programas de celulares, todos piteros, güey El mío no El mío no ¿No has visto el de unboxing? El tuyo en edición tiene, cabrón El de unboxing Ajá, correcto Güey, pero ya me imagino la edición de tus putos primos de los pinches huevos, güey Seguro en el video ¡Vale! 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 ¡Ajá! ¡Vale! ¡Vale! Ay, Gaby, qué suicida eres, wey neto, y qué molesto ¿Quieres jugar? Juega una Oigan, güey, dijimos que esta ronda ya, yo ya me salvo Ah, sí, es cierto Hay que terminarla Juega una Que juegues una hija de la chingada A ver, aguanten, juegan tu otra más, aguanten Cuenta, 30 ¿Ya pasaron? ¿No salieron? ¿Ya? ¿Ya no salimos? A ver, le doy tu foto A ver, le doy tu foto de bebé Pon, ponle en squat, ángel Ay, león, león, quítate esa skin de mierda, güey, nadie la usa a tu chingesido ¿Quieres ver la skin original, güey? La skin verga El ching, beso Güey, cálmate ya, babosa La skin original, cabrón Pues me vale pena Mira, el pico original, cabrón Ey, güey, qué pasa, qué pasa Ah, no mames, lo tengo silenciado, no mames, yo aquí burlándome La madre Mira, la skin original, pinche pobre Cálmate ya Cálmate tú Y luego quítate la mochila y ponte el otro estilo Paletino El estilo El estilo El de la camiseta Y un cagado que está tan un buen que esa bote skin Ya, cállate ¿Qué, güey? Un cagada Pero lleva dos horas, ay, qué hueva No, güey, voy a completar No sé El Gavilla, llevo dos horas, no mames, llevo un chingo Verga, güey, ya casi se acaba Ya me voy, ya me quedan como yo Ey, ponle el título de los videos clickbait que dicen Esperando al monstruo de Fortnite Battle Royale Y pone la pinche miniatura de tu personaje Y ahí una puta, una pinche monstruo de Godzilla saliendo del agua, güey Este vato Hey, Leo, habla con nosotros Habla con nosotros Hablo con nosotros Hablo con nosotros Tú puedes saludar Tú puedes saludar Tú puedes comentar la partida, ¿sabias, Leo? También es tu canal Tú empezas Empezamos con este canal, recuerda Con el mío Devuélvese a la ley Yo no sé, ya, ¿no? Sí, exactamente Sí, sí, la siguiente Pero tiene que decirlo Voy a poner 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 Edu contra Leo Le gano ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides ¿Quién sigue? Es invierto ¿Te imaginas si los VPs hubiera una votación Cada vez que alguien se va a pelear Que saliera ahí Que se votara Y diría ¿Quién ganará? Así que Nada más Así que Dejar a un VP Que todavía esté bien controlado Que sabe Que tú le hagas 1400 de daño Que nada más Que es un VP Que te mate Porque votaron Que él gana Ay, sí, sí Eso sería Ey, acá hay Minis, hijos de puta Calla este minito Me partan un taza Ey, no No, no Triunfente, triunfente Triunfente, triunfente Ay, esa dos parece Yo voy a cojértelo Ey, no Ayúdenme Meta, meta, meta Meta, meta, meta Ah, nomás Me salió Ya se dieron Ya sabemos Que son negros De dos metros Esa Y para que tengas Cuidado Mira, mira, mira Que mamá Y la espalda Y por arriba No, mami Con un cinto de Freda Güey, nomás Yo, ¿no? Yo, yo, yo Yo, yo veo Como todos Se apuntan A la cucha Hay de este carajo Debe ver Que asco Que asco Que asco ¿Qué? No, mami Me ché Yo te pude No, mami Me ché No, mami No, mami Me traumé Cabrón Me traumé a partir de ahora va a ir un psicólogo el ángel martes debería de tromar un frío y él en la cama voy al baño ahorita vengo aléj 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué te pegó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene un cargador? Ah, yo lo pegó, eh Lo pegó, eh Lo pegó, eh Lo pegó Lo pegó Lo pegó No, no, no No, no, no Eh, ¿qué? Falta que le he listo Ya llegué Ah, qué culero, güey ¿Qué? De un morro que dibujó una chingadera, güey Un puto dibujo de su mamá Y su mamá le gritó de que estaba bien frío Y era la mamá, güey, dibujada Oh Oh F*** Él es a mí violado Ya cállate, te vas a silenciar otra vez No te vas a silenciar Por favor, él, neta Le van a poner otro strike Le van a poner otro strike No tienen nada ahí, cabrón No tienen... ¿Cómo le van a poner strike? No están viendo el video ¿Cómo le van a poner strike? No, no pueden cerrar Ya quieren el segundo canal, es que hay un dispar, güey Perdón Pobre de Gabo Hay que suscribirnos a su canal Yo no estoy suscrito, pero... Ya me lo cogí, güey Nomás coger mi copa Si fuera así de que alguien te me pide Digo, nada más Yo no me he suscrito, pero me voy a suscribir solo por ti, Gabo Ok Ah, yo lo atravescí un canal Solo porque me dijo que me va a comprar el pase de batalla temporada 10 Ay, no, ya, no ¿Cómo que pendejos son ustedes, güey? Si no se gastaron el dinero en ese pendejo, güey Es que yo se lo debo Hola, pero si es chuuu No, Leo Te doy las manos Ustedes están pendejos Me quemaron Un pendejo Sujo Ey, no, ¿qué acabo de hacer? Quien no mi voz Ehhh, que acabo de hacer? Uma, ¿qué acabo de hacer? Ok Ey, acá hay gente, Evo A verga No manches, está bien tocado Qué onda con este ptera Ey, revívanos Ey, revivanos! Ey, Leo revivé! Leo, te llega. Leo, te llega. Leo, te va a llegar. Llega uno aquí... Llega uno... Llega uno... Llega uno... Hijo de mi! No nos llegó pendejo, nos disparó! El lo mismo, el lo mismo! No, güey, llegar es caminar, si nosotros... Si otra cosa es quedarse agachado y disparándolo. Güey, yo lo dejé en tu carro! Tu carro de qué cabrón, ni lo viste! Cómo no? El que se mató el leo, yo lo dejé bien tocado, manches, a ti te va a dar un primer, wey. Te hago un grito, no hay que ganar una partida. Yo era el de arriba. Pero para la otra díganme que ya, cuando ya esté muerto todo, porque el otro día por eso quedamos en un lugar. A mí nunca me dijeron que el oído estaba muerto, yo pensé que yo estaba vivo y pues no, que yo solo contra el otro tipo y pues tratándome de matarme, terminaron matando a mí. El de vieja escuela, cuando tenga mi cuenta mañana, digo el viernes, no va a estar ya. No se te pague. Vale para laians y me dijeron, esto vieron a estar ya. No, no se te pague mucho. Claro, no se te pague mucho. Donde, que eso se te pague mucho. El de margen que se te pague mucho. No, no se puede Ya ven mi papá ¿Cuál película dice tu hermana? La de Home ¿Cómo no has visto la de Home? ¿Para un hogar como el hogar o algo así? Pásame la de tu hermana, pásame la de tu hermana Yo no sé cuál sea Pásame a tu hermana, pásame a tu hermana El Gaby se va a coger a la hermana de la... ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Sí! Oye, Gaby, tienes novia, te ofreís a Carlos, ¿no? Es un día de la verga, te voy a silenciar No, no, es que te vas a ciego Es que, como eres negro y no tienes nada de cuidado con la cocida Pues de seguro vas a terminar siendo papá a los 15 años No, ya que ciegas Ah, me silencio, díganle que no me silencio No, no lo tengo silenciado El señor no está hablando Pero si le vas a amenazar a los 15 años No, niña, ¿qué te pasa? No soy tan menso El Gaby cuando se mete a la... A la conapre... A la... ¿Cómo se llama el mierdo? Hay un escuad, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la puta escuela pública de mierda? Hay un escuad Una presa, ¿eh? No, ¿a poco? ¿Neta, güey? No mames, ¿a poco me van a chingar? ¡Noo! Aquí tengo todo el escuad... ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena! ¡Me remato! ¡Qué asco! ¡Qué asco me remato! ¡Ey! ¡Te llego me atras! ¡El Bondlier! ¡El Bondlier! ¡Ey! ¡Te deja su arma, güey! ¡Ey! ¡Agarre mi tarjeta! ¡Y revivame! ¡Se la agarren! ¡Uf! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Está súper tocado! ¡No manches! ¡Está súper tocado! ¡Ey! ¡Revívame! ¡No soy maldito! ¡No soy maldito! ¡Ay, este puto! ¡Sí! ¡Ahí ven, que otro! ¡No tiene otro! ¡Ah, yo mandé! ¡Manda a la verga! ¡Pobre tipo! ¡Me deshidieron LOL! ¡Es que a mí me dio LOL! ¡Me llegaron well! ¡Me deshidieron maldito! ¡Esta partida es nuestra! ¡Baja! ¡Me gusta robar polos! ¡No! 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 ¡Ahí viene otro! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¿Dónde está? ¡Leo! ¡Rivíeme! ¡Leo! 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 ¡Edo! 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 ¡Déjame el cofre por favor! ¡Leo! ¡No tengo nada de vida! ¿Edo qué tiene que ver con el cofre? Pues que capaz que ya vendes... ¡Ya sé wey! Mira ya tengo colegación... ¡Déjame el cofre! ¡No tengo nada de vida! ¡Edo qué tiene que ver! ¡Chile! ¡Leo wey! ¡Te lo hubiéramos lavado para que chillara! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Edo y te llevame... ¡Vamos! ¡Revivame! ¡Uy digas! ¡No me extra ¡Por! Ya te fui a revivir Ya te fui a empeñar Ya llevo el coche con el corno Ah, hijos de la verga Eeeh, no, se están llevando a todo el mundo Debe ir a emparnar a juego Vámonos Si Accidente, tu reto Tokio Por eso no deben de Por eso no deben de manejar cuando No deben de manejar No, por eso no hay que manejar No manejes tomado No manejes tomado No manejes tomado No manejes en el estado de realidad Eeeh, vayan a apoyar al Evo Mira, mira, te está Bocando solo, mira, mira Le la viste, le la viste Le la viste, le la vio Lo mantiene Viste lo ayudó El Gami nomás se le apasta Estaba tirándose Porque si un pinche pendejo no sabe jugar Y el puto Leo Nomás se la pasa ahí A donde voy A lootear va a decir hoy Porque según eso no tiene nada de vida Y tiene bien mal loot Ay, no chingues Gabineta, cabrón Ni siquiera vas a intentar agarrar mi puta tarjeta, ¿verdad? No Pues Leo que la vaya a recoger Ahí está Leo Leo, recogela rápido Leo, recogela Leo, recogela Leo, recogela Espérate, que no ves que estoy llegando Recogela y te vienes Ay, reviveme la cosa Dime que te quede reviviendo Corre Leo, corre Leo Ah, te vas a revivir Ah, ok Oh, eres bien, bien inteligente Gabineta Pero si se va a reviviarlo Pero si se va a reviviarlo Ahora cubran a Leo, eh Porque... Eh, ¿qué? ¿Pero por qué primero sale Leo? No, porque... No, o sea ¿Y qué privilegios de ese Leo? Ay... Ya voy llegando, eh Ándale, joder Rata, le agarró una de... Rata, ¿de qué cabrón? No sé, pero... ¿Yo qué te hice, wey? No mames, te estoy dejando lootear Para empezar, te ayudo a wey pinches compas de mierda Ah, pobre Eli ¿Y luego tres escudos? Sí Ah, yo le pido escudos ¿Verdad, profe? El Gaby es de los típicos Que se encuentra un puto bidón Y el pendejo se lo toma, wey A pesar de que tenga 99 de vida y de escudo Claro que no Wey, no mames ¿Cómo no? Wey Sigue hablando Leo, ahora va normalmente el segundo El chico élior En el último Es el niño El niño Rata No manche, me hola Y yo estoy luciendo el fin ¿Oye? Y no Ay, no mames It's Richard, Richard, ven Ven, ven, ven Oye, ven, ven No, 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 no ¿Nu está? Baja atrás el tip, decilo Buena, buena Ah, cuida tuve Me la voy a llevar Vámonos, güey Tengo que devolverme algo Ok, Richard, cuando lleguemos ahí Nos vamos con estas pelejas Lo, cuéntelo Ah, mi, la tormenta Mira un pato Ay, qué pedo Es ajanchi Ajanchi No mames, güey, tiene un millón de vida ¿Quién? Ese puto pato No, no quedó, güey Ya hubiera quedado mejor Si hubiera dicho que iba a ser Voy a hablar de ti, ¿no? Vengan aquí todos Vengan aquí todos No, por si me esperas, pinches imbéciles No la ponga No la ponga No la ponga Si, 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 ponla No Si, ponla No le hagas caso a Lego Ayer dijo Ayer dijo Lego No pongan el para No pongan el, 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 el ¿Cómo se llama ese? El que rebota La rebotadera Es para mi bien Si me llegaron todo el squad como cuatro ¿Y las flores, no? No ¿Por qué? Vámonos la zona No ¿Alguien trae lanzadera? No Sola la trailera Yo no entrego muchos materiales Te gocia Te gocia Te gocia Yo tengo maquinave de madera y peseta de, de pinche Tengo, tengo 55 de madera ¿Verdad? Y 13, 13 pida Ah, me llevo las bombas apestosas Va El que recurso No 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 Ni Para Ver No macho, queda un buen de gente y es el círculo que queda Si es cierto Ya fuera para que estuvieran quedando 15 personas En las personas de personas en el círculo más chiquito nos va a empezar a caer los rayos de la tormenta Fuera para que ya quedaran Ah no, pues ya era más de 30 Como no, no entiendo, ¿Cuáles rayos? Es que si queda en los de... Si queda más de 30 personas Es que hay personas para cada círculo Por ejemplo, si quedan como 60 patas en este círculo Van a empezar a caer rayos Y en el círculo final nada más hay un límite de 30 personas Si quedan más Aparece algo que se llama como que estormo o algo así Aparecen rayos De que te explica que toda la vida es donde te pasa Espérate, traigo un buen de gente aquí, traigo 3 patas Ah, no, manita sea No Buena Riniu me, Gabo, Riniu me Gabo, Riniu me El problema es que vienen más Me curo con la venda El Edo sufriendo con 4 de vida Déjame tomarme Tú cúbreme, Gabo, cúbreme Ya me faltan dos Ay, no mames Ay, no, y a mí me da mierda Y aquí me quedo con el Gabo El, no, andas pinche Gabi de escudo humano Vayan por mi tarjeta Ah, sí, vení a tu tarjeta Adiós, güey, llegan más fuerte, eh No No, no Nota Ey, muéve tú, muéve tú, hasta la zona, Gabo Vente tú a la zona Yo me morí Mi tarjeta Mi tarjeta Mi tarjeta Ah, güey, me voy, me voy ¿Dónde está el Neno? No Mames, güey No Me dejaron una Me dejaron un vuelo Ahí fue donde, ahí, ahí fue donde se desquitaron las 30 personas que había Esas fueron las otras de las que nos llegaron ¿No? Gracias. 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 No manches aquí, aquí quieren caer y aquí no hay un buen menudo y vienen a la gente, que es mi vida. Ay no mames, si iba a agarrar un puto cofre y me caigo. Es que voy a pillar un arma aquí dentro de camino, y si se matan al Gabo es en la clave. Ángel está super tocado, Ángel, Ángel, está super tocado, Ángel. Y me llevan a por la sala, me llevan a por la sala. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron allá? ¿Por qué están todos ahí? ¿Qué tramposos son? Yo les dije que íbamos a 5-9 y luego caían, entonces marcaban aquí, y les dije ven hasta acá, acá está el Nelly, y ya estábamos todos aquí arriba, y ustedes no se fueron, güey. Ya, vete a enfrentarme, güey. Mi tarjeta ya se va a morir. Mi tarjeta ya se va a morir. Mira, 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 mira. Ya, mira, mira, mira. La neta no llega a morir. Ahí está, ahí está. Vamos. Buena. Ay, no maten. Gabo, vamos a morir. Vamos a morir. Vamos ya. Ah Ah esta pendejo Ustedes tienen la culpa No, a veces la culpa se los hayan matado No manches, ya estoy muerto Ya estabas muerto, vuelve un brazo Alguien debió haber ruido por las tarjetas que alguien Debió haber ruido ahí Como yo hice, pero no nos quisieron ruido No alcanzábamos Ya faltaban 30 segundos Si llegábamos, apenas si llegábamos Imaginas que ellos ven en una partida Si la ganamos, son putos No, la ganan también en los putos Si la ganamos, son putos ustedes ven ¿Nos jugamos unos los de mientras? No, no es la puto El final 10 creo No, los primeros días de la temporada Creo que es de 9 wey Ah no, como de las 7 De las 7 wey Entonces la loca no había ganado wey La partida cuando ganamos con Dreyfus Ah si, esa partida no estaba bien en la partida Pero por lo menos me revivieron a última hora Me llegaron a revivir Si, como no Si, como no Me revivieron Ángel, hay que salirnos de mientras No, porque si llegan a ganar la partida Ay no, no te la van a contar Ya para que, ya tienes el paracaídas Ah bueno ¿Nos salimos? Yo ya me salí Y que nos avisen cuando termine Pues jugar 2 Pero no estamos en grupo Hay que hacer un grupo Pues únense el mío Al grupo ¿Nos arrastro? Ajá Chicos, no estoy hablando ahorita Porque ando muy enojado con ellos Por eso no estoy comentando tanto Además porque Me estoy durmiendo Y ahorita ya me tomé Un buen de... Gaytrade Para que no duerme Y por eso No estoy hablando chicos Tengo un... ¡Aaah! Yo, what's up Fuckin' nigga Cussy Gamer Oye Rayshard ¿Sabes que le gusta Monsear el... Monsear el Cussy de... A ver... A ver... ¿Lo que es el Cussy? La página O sea... ¿A ti te gusta radiar el Cussy? O sea... Montar... No, este bota Perdón chicos por eso que hizo ese vato No te salgas a este grupo, para que quede como evidencia de que completaste las 24 horas ¿Qué? Alguien que empiece a quitarle, que enviarle mensajes de que tengo más de que la evidencia O sea, para que David pueda presumir que tengo 24 horas y que la gente no dude de él y que le muestre el grupo O sea, que le tome screenshot al grupo de cuanto lleva, para que vean que hizo todas las 24 horas Si Exactamente No, nada más queda la concedora Ah no, si, 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 si se guarda O sea, pero también necesitas una, este, potente wey para su grupo Pero para que quede más chico wey como evidencia de todo el grupo Para que este grupo wey, para que este grupo así, esté todos los putos días, veis imagínate Y así, uno tras otro que uno se conecte y así, y diga ¿Dupo? Y pues le diga cuanto lleva, 1489 horas Uno fuera Esto es un granito Eros Es un granito, bro Un granito Es un granito, bro Un granito Un granito Un granito El granito Ina Nooo que asco Fagay lo voy a reportar De hecho deberían reportar al Richard por andar haciendo equipo con los enemigos Vente Leo Para tomarte experiencia Si wey pero tienes que pelearte wey Acá hay fogatas creo Hay 10 pesos a que no la gana Espera algo quedan 10 vatos Nada es una mano Quedan 34 cabrón en el circulo Que no ¿Quieres un? Son las 11 Llevas apenas como 4 horas wey Si ya si Pues Eh wey yo creo que tu quefa te va a dar Osea me duro mucho que tengas que Osea el chiste de las 24 horas es no dejar de jugar Osea ni estar pegado a la pantalla Osea Estaría mas chido si lo hicieras con Face Si esta Pero osea yo creo que tu quefa te vas a tener que llevar de comer wey no Osea que sea mas chido Osea Porque fácil wey te puedes tardar un ratito wey Ay me pican las naldas Es un caso serio Casi te accedan las naldas Casi te accedan las naldas Órale de donde marcalos Pues aca eh Ah chingada madre Gaby como jodas decídete No mames güey me paso algo Lace un puto lanzagranadas de proy De proximidad Y se fue a la chingada con un Junto a la tumbina de un puto A ver de los plomos Bájate bájate yo te voy a rever Si ya me vieron No Verga wey No manches No manches No me lo tengo caso No me lo tengo caso Ahí va Más gala Ay apurense Ya se han ganado su partida leo No se han ganado su partida leo ... No ya se ha ganado su partida leo Ay, te aguanta, mamá. No, quedan 17, güey. O sea, 15 por tal, güey. No mames, güey. No mames, qué pedo. O sea, me dio un 15, ¿no? Ahí vas a través de la pared de los huevos. Ah, no. Hashtag Rayshab, que reidiazo el pussy de gana. Ya, cállate. Ya, por favor, ya cállate, güey. El del pique. Ay, no. Hashtag Rayshab, que reidiazo el pussy de gana. Ya. La, la, la. Ya casi me tengo que ir, bandaje, porque ya me está dando sueño. Ah, no mames, güey, entonces sí es bien malo. Él es gravificando la domensa, su control para construir. O sea, es que... O sea, según tú, le dices porque no da rabia. Ay, o sea, hello. Que estén de casa. Oh, my God. Man. Oh, my fucking shit. I can't believe this is real, man. Ya, ya, cállate. Oh, my God. You are dying. Okay, Leo, ya let's say that you can kill him. I got four kills. Ah, la verga, no mames. No, ya, güey, ya balíte. No, cabrón, ya, pinche torretota, güey, que es el piquión ahí en las nalgas. Oigan, esperen, si yo pudiera jugar con mi cuerpo en Fortnite, ¿absorbería las balas? ¿Qué? Caja de la Ixinten, ¿viste? Porque estoy gorda xdxdxd. wey neta te voy a silenciar ya ya te voy a silenciar a ti no que asco no que asco no que asco dan estos vatos son bien tóxicos son bien tóxicos que toco chico se fue ese vato le ayúdame a encontrar las pelotas de la playa por favor ahora la playa la de por oasis no que asco la playa la playa no que asco la playa no que asco son los de toy story son los de toy story son los de toy story no son los de toy story si hubieran sido los de toy story hubieran hecho con liberacion pendejo ademas de esas putas quien se filtró hace como 3 meses y en los de toy story aparecen diferentes tipos de soldados no manches el vood el vooddy con un arma el forky wey el forky no lo voy a ir a ver edu 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 el forky con cuchillos en la mano edu 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 magg per edu 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 Ya estoy a otro, no la voy a ir a ver, güey, está bonita. Verga, güey, ¿te acuerdas cuando el Twitter lo que apareció por primera vez y destruyó una ciudad bien de alma? Ah, sí. ¡Qué asco! Lo voy a reportar. ¿Te eliminó? Lo voy a reportar. Lo voy a reportar. Lo voy a reportar. Lo voy a reportar. ¿Mi tarjeta? ¡Hijo de la chingada! ¡Adiós, puto! ¡Ah, no! ¡Adiós, puto! ¡Hijo de la hueca! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, güey, Gaby! ¿Te acuerdas? Tú estuviste ahí cuando me andaban persiguiendo una puta squad entera por toda la partida, güey. Sí. Sí. Una puta perfección, güey. Sí. Es que se lo violó el Gaby y llegó a su casa. Chinga, tú, man. Chinga, tú, manzo. Está bien, pues. Ya está. El Edu molestando al gaby. Ahorita vengo, voy al baño. Yo ya me voy. ¿Ya los mataron? Yo ya llegué. Ya llegué. ¿Y el Eduardo? No. Leo, dale, listo. Ángel, dale, listo. Ega, ya me voy. Ok, voy a ir. Espérame. No, 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 no. Leo, ayúdenme a juntar las pelotas. En la playa. Sí, uno. Sí. ¿Qué? Cinco horas Cinco Cinco Horas Leo, dime dónde están las pelotas Dime dónde están las pelotas ¿Vale? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ok Si, vamos aquí a balsa Vamos a balsa, vamos a balsa ángel Vamos No, 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 no. Voy por la pelota Sí, bailar Uno está aquí, Ángel Sí, creo que sí No, no se ha ido Sigue aquí No, pues no, se fue a jugar a Black Ops No, 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 no Cúbrete, Ángel, cúbrete, ahí vamos No, 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 no No creo que no empiezo a disparar No No Déjalo arremato, déjalo arremato Vente, Anker Anker Mi tarjeta Leo Mi tarjeta Leo Mi tarjeta Leo, mi tarjeta Cuéntale al techo, techo, techo Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí No No Me está pasando que eso, no se va a cogerlo No, cállate Eh, güey, ya me voy, güey Ok, güey Ya Me está pasando que eso, no se va a ver No sé No sé ni para qué lo hice Es que ángel pensé que tú también lo ibas a hacer como tú dijiste Pues yo a tu papá ahorita Sí No sé Gracias. Sí, vas a ver, sí. Gracias. Gracias. Y ya voy a ver la tarjeta, Leo. Voy a por la tarjeta de Angel y la Mía. Sounds pretty bad. La mía, la mía, la mía, corre Vete ahí, vete de ahí, ahí no lo revivas, revivernos acá Vete en las turbinas O acá si quieres Vete en las turbinas Vete en las turbinas No se nota Un buen No se nota Vete en las turbinas No se nota 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 Si 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 Tengo vatos 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 Estaban ahí volando Vámonos en la montaña Luego nos van a llegar Tango Tap ág Tap Tap Aquí está el otro Aquí está el de la playa 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 Vamos a la montaña Aquí está el de la playa Aquí está el de la playa Aquí está el de la playa Vámonos aquí, venganse, vámonos aquí Vamos como por aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Ven Ángel, Ángel, Leo, tengan, compartan escudos Venga, venga, venga Vámonos aquí 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 Hay que encerrarlos aquí Han que le ponen el trampolín ahí Han que le ponen el trampolín ahí No ¿Pero vas a jugarlo? ¿Vas a seguir jugando? Ay, fuck ¿Por qué? ¿Quién? ¿Sí, Douglas? muy bien A ver amigos, a quien tengo más conectado A ti nomás y a otro vato A ti y a otro vato Los tengo conectados, amigos A ti y a otro vato 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 ¿Cuántas horas llevo, güey? No sé cuántas horas A ti y a otro vato 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 No, 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 no vato Ahí vatos, ahí, ahí vatos Tiene, agarra luta, agarra luta, ángel Corre Eh, dame balas de escopeta, perro Dale de escopeta ¿Qué es? Y ya está. Ahí se funciona. Pues sí, así para que cuando pasen, placas se mueran. ¿Dónde? A mí también está volando. Está como por acá arriba. Está acá, está, 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 está. Está por acá. Acá hay otro vatón. Ah, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Acá hay más loot. Acá adentro hay loot. Acá adentro hay. Pensé que me iba a matar a ese vato. Bueno, vamos por el drop. ¿Qué es tu qué? El drop. Cuatro. ¿Te cuantas kills? Yo llevo cuatro. Ten, agarra el bidón. Te dejo ir, Franco. Ok. El invierno de tormentas, ¿quién se lo lleve? Ok. Sí. Vean, vamos a sacar a lutear Si, nada más vamos a lutear aquí y ya Vamos a venir más rápido Vamos a ver Ah, se ve el cofre Vamos a ver Aquí vienen unos vatos aquí, están en unos puestos Si, aquí Se van a tragar mi trampa, corre fíjense Ojalá que se traga mi trampa Ojalá Si, ya se Eh, si es cierto, pero Si no, ven, te vamos caminando Caminando, entonces pues aquí Tenemos tiempo, si no nos paramos Si no paramos, eh, eh, si, eh, seguimos caminando Si, si llegamos a la zona Recarga todos tus armas Vente, vente, vente Vente, vente Vente por acá, para que no nos vayan a matar Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente A ver, vamos a la moto Venga, vamos a la moto No es cierto, vente Vente, vente, 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 no, no, no Ese vato Mételo, mételo, mételo No Mételo, 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 mételo Fancaso Mételo, mételo Uy Vente, ángel, vente, ángel No No mames Ok, bye Vente, 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 vente Cinco horas llevo Llevo cinco horas Chicos, voy a jugar dos últimas Y el viernes Le seguimos con las otras cuarenta y dos horas Porque no voy a poder solo así Y ahorita ya, ya me dio su mucho sueño Bueno, voy a jugar hasta las cuatro No Hasta las dos, chicos Porque ya Y el viernes sigo con las cuarenta y dos horas Con el rechar Porque no sé si el Leo y Alex se conecten ahorita No creo Pero bueno Pero bueno So Con el rechar Joao Chau ¿ об Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.